De mañana A través de Telenor Canal 10 Y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales Youtube, Facebook, Instagram Y Youtube Y antes de pasar con cualquier otro saludo muchachos Déjenme saludar a propósito Saludar a Julio Buenos días, ¿cómo estás? Bien Carolina Hay una alegría generalizada Y hay que tomarlo con humildad Carolina Hay que tomarlo con humildad Bien, gracias a Dios Por estas primeras horas de hoy lunes Gracias a Telenor Canal 10 Que siempre nos lleva a todo lo a acontecer local, nacional e internacional Y nos une a cada uno de ustedes Desde aquí también felicitar a esta empresa Por la cobertura que tuvo ayer en toda la geografía Gracias también a todo el pueblo de República Dominicana Especialmente San Francisco de Macorís Y la provincia de Duarte Un abrazo grande A todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido Muy bien, tempranito Muy bien, ahí están sus saludos Vamos inmediatamente a las efemérides que tenemos en el día de hoy Un día como hoy, pero en 1844 En 1844 la Junta Central Gubernativa Nombra al general Juan Pablo Duarte Comandante del departamento de Santo Domingo Esto aconteció un día como hoy, pero en 1844 Y en 1924 se realizan elecciones limpias Y Horacio Vázquez resulta triunfador sobre Francisco Peinado Bien, un día como hoy, pero en 1966 El presidente Héctor García Godoy Emite un decreto mediante el cual Se suprimieron todos los nombramientos hechos De las Fuerzas Armadas a civiles A tiempo de reclamarles la devolución de las armas Y municiones entregadas Esto aconteció, como decíamos Estas efemérides, estas informaciones Un día como hoy, pero en las fechas establecidas En este momento, bien pendiente Vamos a decirle todo el contenido que tendremos En el día de hoy Un programa cargado de contenido Informaciones, comentarios, debate Y la participación de ustedes, por supuesto El clima, también que en estos momentos Lo tendremos Vamos a ver cómo está nuestro clima Aparte de cargado de mucha energía De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Las condiciones del tiempo están estables Con escasas posibilidades de lluvias Porque hay un sistema de alta presión Que hace que haya poco contenido de humedad Y las temperaturas están agradables En esta madrugada estuvo a 17 grados Sintiéndose más baja en los sistemas montañosos Hoy tendremos temperaturas hasta 27 grados Lo que quiere decir que hay un poquito de calor Pero no tanto El sol inicia su ascenso en esta parte del hemisferio A las 6 y 48 de la mañana Y se acuesta a las 6 y 51 de la tarde Las condiciones están dadas para actividades al aire libre Hay tiempo propicio para excursiones y playas Ahí está la condición del tiempo para el día de hoy Muy bien, muchísimas gracias Fulvio, en este momento vamos a tratar Con ustedes, amigos televidentes Por supuesto, el tema de las elecciones municipales Pedirles que nos escriban sus comentarios Que nos llamen para escucharles Porque es importantísimo A propósito de las elecciones Y recordar que tras las frustradas elecciones fallidas Ayer, desde primeras horas de la mañana Tras semanas de trabajo acelerado Debemos recordar todo lo que se estuvo haciendo A través de la Junta Se dio inicio a la contienda Que arrojaría las nuevas autoridades municipales De nuestro país ¿Consideran ustedes Que a pesar del pánico por el coronavirus La deserción de unas elecciones De unas elecciones suspendidas Y otros factores dieron al traste Con quienes ahora son nuestras autoridades municipales O son estas las que sin duda serían elegidas A pesar de lo antes mencionado Vamos a presentarle ahí mismo La pregunta del día A los amigos televidentes Para que puedan poner en contexto Todo lo que estaremos tratando Y la pregunta del día es la siguiente ¿Está usted de acuerdo con los resultados De las elecciones municipales 2020 en San Francisco de Macorís? Vamos a ver muchacho ¿Pero cómo así? Que se está de acuerdo Que no se puede estar de acuerdo ¿No? Es que lo que pasó ¿Pasó? No Pero ven acá Porque no está ganando Siquión Con más de un 50% Frente a un 37% de miles Eso no hay discusión Realmente la victoria del PRM Ha sido una victoria contundente No solamente aquí Sino en todo el país Hoy a las 5 de la mañana Tenemos un arqueo aquí De que el PRM Además de haber ganado Casi todas las principales plazas del país Estamos hablando de que Hasta las 5 de la mañana de hoy Que fue cuando hicimos el arqueo Llevaba un total de 76 municipios De 158 Les repito Sí, eso está en vivo ahí 76 municipios Llevaba la delantera De 158 Con un total de ya Algunos que ya tienen el 100% Por ejemplo Villa Tapia Ya ganó el PRM Con el 100% Villa Vázquez Tenía un 96% Guaymate Un 100% Atomayor Un 100% Jamado del Norte Un 100% Las Charcas Un 100% Las Yajas De Viajama Un 100% Los Cacao Un 100% Los Hidalgo Un 100% Miches Ya ganó el PRM Con un 100% Ahí Me refiero al 100% Computados Ya los votos En Nagua Ya ganó el PRM También en Paraíso Ya ganó el PRM En Piedra Blanca En Pueblo Viejo En Quisqueya En Ramón Santana En Rancho Arriba Sabana de la Mar O sea Estamos hablando De un gran porcentaje Que ha ganado El PRM Hasta ahora 76 municipios Lleva a la delantera El PRM Frente A Déjenme ver 64 Frente 64 Que Ha ganado hasta ahora O que lleva a la delantera Más bien El Partido de la Liberación Dominicana Frente A El Partido Reformista Que ha ganado 8 municipios Señoras del país El Partido Reformista Vemos ahí Que ganó San Juan de la Maguana Sosúa La Romana Nizao San José de las Matas Jarabacoa El Llano El PRD Vemos que Ha ganado Dos municipios El caso de Consuelo Yaquimeyes Y estaba Esta mañana Arriba En Fundación También El Viz Ganó Higüey Se acabó ahí La dinastía Esa hay que celebrarla Sí La del Viz Ya La dinastía Aristia Ahí ya Hasta llegó Antes de que tú continúes Y el PPC Ganó la descubierta Antes de que tú continúes Vamos a introducir A nuestro conductor El doctor Amado Buenos días Buenos días Amado José Rosa Buenos días Buenos días señores Me plaza ver Como usted toma la batuta Buenos días ¿Cómo están ustedes? Muy bien Qué bueno Yo estoy bien No bien en realidad Yo tengo un proceso Gripal Que no Cuidado Ni me da Ni deja de darme Y Carolina los saludo Si no de lejos Bueno Buenos días amigos Amado Placer estar de vuelta Con ustedes de mañana Y escuchando estas noticias Bueno Se dieron las elecciones Y no hay mayores complicaciones Gracias a Dios Que es la mejor parte Claro El hecho de que se le daban Las elecciones Sin ningún tipo de conflicto El pueblo se comportó Con mucho civismo Nuevamente demostró Pero nuestro amigo Nos dio una botada ayer Que quiere democracia No lo que pasa es que yo Yo estoy en los colegios electorales Porque me gusta Agotado y abatido Me gusta ese contacto social A mí me dieron un reporte El amigo de nosotros Ajá Ay no me diga Yo no no Yo me voy a callar con eso Aquí en la provincia de Duarte El PLD ganó Guaraguay Barraquito Y el aguacate Y Arenoso Y Sabana Grande Y las Guaranas Se estaba peleando Todavía tarde Pero había pocas posibilidades Todavía no podemos decir Definitivamente Hay que esperar el reporte final Las Guaranas no ha terminado todavía Pero con la diferencia que hay Como va en la mesa Es casi seguro que las Guaranas Hasta ahora el PLD A nivel nacional Ya con el 100% De los votos computados Ganó Altamira Boca Chica El Cercado El Pino Ahí en la Vega Fantino Hondo Valle También ganó Juan Herrera Juan Santiago Las Matas de Farfán Las Matas de Santa Cruz Las Salinas Estaba ganando ampliamente En las Terrenas Con el 100% También ganó Los Llanos Moca Monción Padre de las Casas Pepillo Salcedo Polo Allá en Barahona También Sabana Iglesia Sabana Yegua San Gregorio de Nigua Y Tabara Arriba Son los municipios Que hasta el momento O hasta las 5 de la mañana De hoy Había ganado el PLD Aquí en la provincia Duarte El PRM Ganó Villarriba Pon la imagen La Agua Santa Del Yuna Las Coles Ganó Las Taranas Castillo Ganó Pimentel San Francisco De Macorís La Peña Jaya Aguayo Todas las demás Demarcaciones Mira me manda Hortando Jaya se postulaba Aquí con el PRM Con el PRM El actual alcalde PIN Ah PIN Ok Felicidades a PIN En el caso de Las Guaranas Ya está el 100% De los votos computados Me manda Orlando Desde allá de Las Guaranas La información De que el PLD Y Aliados Con un 34.59% El PRSC Y Aliados Con Lenín Lenín Campos Un 33.37% El PRM Y Aliados Un 30.75% Y el PRD Perdón El PHD Con 1.24% Es decir Que en Las Guaranas Gana el PLD Con un 34.59% Ok Mira ahí estamos viendo También a Vicente Noble Que el PLD Parece que va a ganar Ahí con un 55 a un 34% Ya está el 1% Ya está el 1% Ya está el 1% Ya está el 1% Sí En Villa de Tagrasa También está ganando el PLD El PRM también ganó El Gran Santo Domingo Santo Domingo Este Oeste Y el Distrito Y el Distrito O sea Carolina Sí En el caso de Ayer Santo Domingo Ganó el PLD En Boca Chica En Boca Chica Y Santo Domingo Norte Vi que estaba Ganando Ahí también Realmente es una victoria Bastante contundente Contrario a los pronósticos Que yo había dado aquí De que el PLD Iba a ganar La mayoría La mayoría de los municipios A nivel nacional Hay cena Hay cena Hay cena Hemos lo visto Ese pronóstico No se dio Y el PRM Lleva a la delantera Por lo tanto Yo debo admitir Que debo pagar una cena Que aposté con mi compañero Julio Y dice Julio Que hasta en Pollo Mono No la comemos Dice Julio Que hasta en el Pollo Mono No la comemos Para apoyar El comercio local Felicitar Miren esto Pollo Mono Cerca de la UAS Miren Felicitar Al pueblo dominicano Y especialmente Al partido Revolucionario moderno Que hizo un gran trabajo De llevar a la gente A votar Lo hicieron de manera Muy cívica Y que bueno Que se haya puesto De manifiesto La democracia En la República Dominicana Que bueno Que el pueblo Haya asistido Haya asistido a votar Y que bueno Que se le permitiera A la gente Ejercir su derecho Al voto Ahí está Una vez más Claro Que ya en la República Dominicana Nunca más Nunca más Se volverá a pensar En que no existe Democracia La gente tiene el derecho De votar A nadie se le impidió votar A nadie se le coaccionó De votar Y ahí están los resultados Que bueno Una cosa El ejemplo cívico De ayer Fue Mira otra información Fulú Con el perdón Para destacar el nombre Del candidato ganador De las Guaranas Que no lo decía No sé si lo mencionaste Samuel Recio Es el candidato Que ganó en las Guaranas Samuel Recio Sí En las Guaranas Y mira Era el candidato Que daba los números Más bajitos De los tres Pero Aprovechó mucho La debilidad Que provoca la división Sí Pero además Hay otra cosa Esos Recios Son gente de ahí Tienen una plataforma De años Sí Pero él tiene Una tasa de rechazo También alta Fue Una investida Terrible Que hubo ahí Fue una decisión Que había que ganar Y la ministra Trabajó duro Tenemos una llamadita Bueno Vamos a Vamos a la llamada Buenos días Buenos días Buenos días Sí ¿Cómo están ustedes? Bien 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 Feliz ¿Está feliz usted? Ay sí Amado Dímelo Como dice mi papá Ramón Mira Amado Dónde está Dámelo un abrazo De mi parte Y a Yayan Que yo se lo dije Que te van Te van Te van Esa es la democracia Así mismo A mí me gustaron Dos cosas A mí me gustaron Dos cosas Porque la verdad Dos cosas Dos cosas De esta contienda Que disfruté mucho 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 Fue cuando llega A la zona De La Guastima La Guacate Un Patriarca de allá Caco Ventura Que es Un consejero De nosotros Un politólogo Un gran líder Y nos dice Nos llevamos ayer ya Es verdad Felicitarme Felicitar a Caco Mira Que hay que decirlo Caco tenía un gran equipo Trabajando allá En la comunidad De La Guastima Compartimos con ellos Disfrutamos muchísimo Ahí Y a Puello Y a Puello También Un gran trabajo De ese equipo Y felicitarlo Porque ganaron Allí arriba El barrio Y lo de Castillo Mira déjame decirte una cosa Aquí hay una serie De PRM Que se forjaron A la fragua De esa maquinaria Formidable Que era el PRD En su tiempo Y son gente Que cuando salen A una elección Es a ganar El caso por ejemplo De Caco El mismo caso De Siquio NG Es un viejo zorro Que conoce Todas las intríncules Oye Son gente Que la que tú Puedes apostar Mi gran respeto Para ellos Así es Yo escribí un artículo En el Jaya Que los invito A que lo lean Aunque ya todo pasó Pero lo escribí Hace un par de días Sobre las debilidades Y fortalezas De los candidatos Tal vez ahora Podemos verla Ah pero sería interesante Vamos a Buenos días Muy buenos días A desmentirle Al pueblo de San Francisco De Macorís Que si no ve A Miren Y 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 a Miren Cuarentena Que está Que no El coronavirus Miren A propósito de eso El jueves Nosotros decíamos aquí El jueves pasado Que el PLD En la provincia de Duarte Ha actuado Durante Durante estos ocho años Había actuado mal Y que se habían olvidado De las bases del partido Se lo habíamos dicho El pasado jueves ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas Oaner Que De que se habían Se habían quedado Con el partido Un grupito Y a Yerlyan Que le gusta A los televidentes ¿Tú te acuerdas Yerlyan? Yo dije aquí Creo que casi dos meses atrás Que nosotros íbamos a ganar Doce demarcaciones De dieciocho ¿Tú te acuerdas? No lo recuerdo Pero supongo que lo dijiste Sí, sí Doce demarcaciones Así mismo sucedió Pero para mí La sorpresa de derrota Para mí Una sorpresa ¿Verdad? Que sucediera Fue el caso De las Guaranas Porque El rechazo Del que ganó No es chiquito Es grandísimo Vamos a tener Otra llamadita Buenos días Sí, se dan muchos casos Sí Sí, buenas Buen día Buenos días Le digo a Carolina Que revise Que revise bien Los datos De las Guargas Porque aquí Quien celebró Fue el Enlín Campos Con ciento y pico Por encima de Papi Sí Esos son los informes Que tenemos Que es el Enlín Que ganó Podemos buscarlo En vivo La transmisión Que lo busquen Para que La junta Los resultados Que nos dieron a nosotros Que fue el Enlín Que ganó Aquí tenemos Esta transmisión En directo Desde la junta Hay una opción Que te permite Buscarlo Por un lugar Ahí está Ahí está Arenoso Ahí ganó El PLD en Arenoso Mirenlo ahí Bueno, está ganando Con un setenta Bueno, ya Pero ahí es prácticamente Irreversible Ahí ganó Ahí es irreversible Ahí se dan casos Bien especiales Eso es ASUA Donde el PRM Está ganando También es irreversible Ya Con un ochenta y seis Por ciento Prácticamente Continuamos Vamos a ver En total Repito El de las Guaranas Muchachos Vamos a buscar Sí, ahí va a Etoa En total A las cinco de la mañana De hoy Eso está Cien por ciento Va a Etoa El PRM Lleva la delantera En setenta y seis Municipios De ciento cincuenta y ocho ¿Qué porcentaje es? Tenemos otra llamada Buenos días Sí, buenos días Oye, ya Ya Deberiste quedarte En cuarentena No, lo que pasa Que yo ya Carolina No Ya vamos En cuarentena No Oiga Oiga señora Si como martillo Yo doy Como clavo Yo aguanto Si yo ni pronóstico No sé Yo tengo que venir a aguantar A mí se me olvidó En la casa Traer una cacerola Vamos a tratar Para confirmar La información Del caso de las Guaranas De hecho yo tengo La imagen aquí Que me la enviaron Pero vamos a ver Muchachos En la página La imagen De Zenobi ¿Eh? La de Zenobi Vamos La guara de Zenobi Por favor En la página De la Junta Vamos a entrar En la página De la Junta Un buscador Que tú solamente Tienes que entrar Directamente A la Vamos a ver Vamos a mandarla A la table Tenemos que llamar Buenos días Si buenas Buenos días Adelante Buenos días Quiero preguntarle A Fulvio ¿Cuáles Los regidores Del PLM Pasaron? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron Los regidores Del PLM Que pasaron? Ah no No Esos datos No los tengo Ahorita vamos A pasar por El centro De cómputo Y la Junta Y ahí se lo estaremos Suministrando A todo el pueblo A todos los regidores Ya hay muchos De ellos Hay algunos De ellos Que ya tienen Algunas proyecciones Si hay que esperar Que pase el contenido Ya los regidores Un poquito más Más cerrado El contenido La podemos Conseguir La de la Guaraná Al amigo Que nos está llamando Por el WhatsApp Yo estoy tratando Del canal Si las personas Que nos llaman A través de WhatsApp Que llamen A mi doña María Delfina Que nos está llamando Llámenos directo María Para poder El hecho De los anuncios Del coronavirus El día anterior Puede verse Como una táctica Y también Que algunos Miembros De la Junta Fueran con guantes Macarillas Nada más Le faltó Un traje Espacial Yo lo vi Como una Táctica Política Para tratar De evitar Que la gente Fuera Si De disminuir La afluencia Señoras Vamos a hablar De la abstención Tenemos otra Llamadita Vamos a escucharla Vamos a ver Quien está Al teléfono Buen día Buen día Buen día Buen día Y a los muchachos Que están ahí Buen día Nada Felicitar A la provincia Duarte Por el civismo Es Pacheco Que habla Si Pacheco Yo voté Como eso De las 10 Por ahí Mi candidato No ganó De la fuerza Indicidad Y dos No sé si salió Que es Francis Yo no veo Miren Pacheco Quédese ahí Pacheco Un momentito Para que ve Esta información También No se puede Visualizar Vamos a ver No escucha Vamos a ver Pacheco Si, si Le escuchamos Pacheco Eso es una alta Eso es solo Resultado Una alta Bueno Pacheco Lo que estoy diciendo Es que Hay que felicitar Al pueblo Que participó De manera Cívica Tranquila Y nada Los resultados Están ahí Así es Así es Entonces Los análisis A veces Que yo Percibo No son Lo que se dan En la realidad Es decir Todo el mundo Sabía lo que iba a venir Y lo que viene En mayo Eso es irreversible Bueno De manera que Eso es fruto De la soberbia La arrogancia Y la prepotencia De la cúpula Del palacio Ahí están Y que vayan Arreglando la maleta Bueno Gracias Pacheco Muchas gracias Los análisis Que se hacen Sobre de política Son un momento Claro En el momento Nadie Hay predicciones Claro, claro Se hacen predicciones Por ejemplo Se sabía que Abel Martín Iba a ganar en Santiago Se sabía que Carolina Mejía Iba a ganar en la capital Ya Fulvio Aquí había dado El informe Por ejemplo De una encuesta Que yo tenía Donde Siquio le llevaba Unos 20 puntos A Miledy Por ahí andaba La proyección Le llevaba unos 15 Más o menos Unos 15 puntos Por ahí anda La proyección Pero Se hace en función De estudios científicos De encuestas Lo que aquí se hace Son opiniones Por ejemplo O análisis De un momento determinado Hay lugares Donde nadie esperaba Que por ejemplo En Higüey Nadie esperaba Que la dinastía Aristi iba a perder allá Nadie esperaba Teníamos Ese Como que sí Que había posibilidad Abelgábamos esa posibilidad Porque la persona Que ganó allá Es muy popular Y tiene también Pero tiene tasa de rechazo Decía Sí, sí Es popular Pero tiene tasa de rechazo Es conocida Es como agresivo Y también el desgaste De la familia Aristi Sí La voluntad que se tiene De sacarlo Sí, al final Esto tiene Ha tenido mucho Por ejemplo El pueblo La voluntad del pueblo Pudo más que los recursos Increíble Y hay algo que quiero decir Le cogí a los recursos Y iban y votaron en contra Quiero citar algo En ese mismo sentido Buenos días Buen día Buen día Gracias No voy a decir mi nombre Pero anoche le mandaron Un mensaje ¿Verdad? Sí Y te felicito De verdad Gracias Que Dios te bendiga Mis hijas te mandan Un cariño muy especial Gracias De los Estados Unidos Y que muchas felicidades Muchas gracias No me pica Y que sigan ahí Un abrazo también a ustedes Y que Dios bendiga a su familia A todos Amén, amén Muchas gracias Mira yo decía En días pasados No recuerdo si En la noche Que una de las cosas Con la que tenían que cargar Los candidatos Era la situación propia Que estaba viviendo El partido Más allá de esa división El desgaste propio De un gobierno Con 20 años En el ejercicio del poder Todos los escándalos Que han aupado Al PLD O sea Un rechazo generalizado De hecho Tú puedes percibir Y sentir Que gente que no es Siquiera de De perremeísta A veces Apartidista Y dicen Bueno Lo que es que salimos De ese gobierno Estamos cansados Entonces Hay candidatos Que ganaron Como en el caso De Abel Martínez Que no ganó Porque fuera PLD Necesariamente Sino por el trabajo Y la figura Y lo que él ha realizado En Santiago Y por eso pudimos ver Que toda esta situación No le impactó Si disminuyó Un poco El porcentaje Y lo que se entendía Como él iba a ganar De una manera Muy distante Del principal Candidato Opositor Pero aún así La gente Los candidatos Que ganaron Del PLD Ganaron Por su figura Propiamente No necesariamente Por el partido Por lo que está Aconteciendo con este Vamos a ver Mira ahí estamos Viendo las cuernas Vamos a ver Dice ahí las cuernas Vamos a acercar un poco 34% 34.59 A sus más cercanos 33.39 Pero ya ahí se computó todo Se ve Bueno si dice Total de colegios Y colegios computados Cero Ahí ya pasó Así que la gente Eso es lo mismo Sí El PLD ganó las cuernas Atención a la dama Mira de hecho Yo la tengo aquí La imagen No sé por qué No quiere cargarse Es la misma información Es una información oficial Un 34.59 Ahí dice sin alianzas Sí Y el PRM Un 30.75% El PRS6 aliado Muy cercano al PRM 33.37% Ganando Y confirmando Que ganó el señor Samuel Recio En las Guaranas Hay que ver El de Zenobí Que quiero Que lo pongan Que lo busquen por favor El de Zenobí El 24 del PHD Le daría opción De un regidor En las Guaranas No tengo el dato No sé el porcentaje Que necesitaría Vamos a ver San Francisco de Macorís Aprobar Ahora sí ¿Cómo está hasta ahora El de Zenobí El de Zenobí El de Zenobí Colegio de Macorís Colegio de Macorís 2.371 2.32 de Alianza País Ahí están El PCR 0.68 0.38 Y 1.55 País posible Ese es Faris Ramia De País Posible Este dato Aquí muchachos Por ejemplo Del 51.63 La cantidad De 20.390 Ah sí Sí Eso es lo que han votado Por ello Esa es la Esa es la votación Por mi ley Han votado 14.815 Ahí Por si que ONG 20.390 Pero ahí podríamos ver La cantidad de votantes En San Francisco Ayer dábamos el dato Son 137.000 La cantidad de votantes Aquí hubo una abstención Tremenda Cercana Al 65% Así es Porque cuando tú sumas Esos porcentajes No llegan ni a 60 Y estamos hablando Tú sumas todo eso La cantidad de electores No sumas un 37% Digo que no llegan ni a 60.000 Cuando estamos Ah no 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 Es que no va a llegar Pero me me sorprende Sí lo del coronavirus Afectó mucho No es que no va a llegar Es posible que esta sea Una de las elecciones De mayor abstención De toda la historia Mira como es la política Que eso tendrá que Escribirse en la historia Esta cantidad de Abstenciones que hubieron Y que sucedió Entonces ahí viene Algunos de los fenómenos Que pasaron Entre ellos incluidos La presencia del coronavirus A propósito de todo esto De las elecciones Felicitar a todo el equipo De Telenor Equipo técnico Periodista Producción Edición A todos También de los Presentadores Que en el día de ayer Llevaron a cabo Una transmisión continua Desde las 6 de la mañana Hasta aproximadamente Las 10 de la noche Con una programación De alta calidad A la altura Que se merece La región Así que felicitar A todo el equipo Por este gran trabajo A los muchachos De la plataforma De Telenor.com El equipo Genesis En el caso De la dirección Ayer Joanny Cordero A todos los muchachos De prensa Vladimir Bueno Mencionarlos a todos Sería Durar aquí la mañana Así que felicitarles A todos Por esta gran transmisión Que llevaron a cabo Durante Aproximadamente 16 horas De transmisión continua Hay una llamada Sí, hay una llamada Buenos días Buenos días Irka 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 ¿Cómo están? Déjame bajar esa televisión Me gusta lo de Irka Irka es muy espontánea Así, natural Yo estoy Yo estoy Feliz Le voy a decir ¿Por qué? ¿Pero por qué? El pueblo El pueblo dominicano Se mostró Y le está gritando A los políticos Que al poder Al servicio público Más bien No el poder El servicio público Se va a servirle A su pueblo Tú no ves Cómo ganó Calvin Cruz En La Vega Yo le decía A una amiga Un día Que a la vez Que se ponió A la Vega A trabajar A este muchacho A nadie le ganan Porque hizo Un buen trabajo Los puntos políticos Que copien de ahí En La Vega En Santiago Perdón A ver Nadie necesitaba Ese muerto Porque Porque hizo Un buen trabajo Fue a servirle A su pueblo No como los de aquí Que quieren Para servirse A su pueblo Lo mismo que El pueblo lo ve Lo que podría decirse En el caso De Santo Domingo Que el apoyo Contundente De Collado A Carolina Impactó En los números Y el porcentaje Que le dieron a ella Entonces de eso Se trata Si David se hubiera Regregido Gana con mucho más Gana con un 70% Gana con mucho más Irca Irca Es un mensaje También a los que ganaron Para que sepan Que el pueblo dominicano Ha cambiado Es verdad Que quedan algunos nichos Pero el pueblo dominicano Ha cambiado Y le exige a los políticos Honestidad Le exige a los políticos Cero impunidad Irca Atención Una pregunta Irca ¿Dónde está Francis Que no ha venido? Porque Con papi Con papi Yo acabo de llegar a mi casa Que amanecí con él Porque papi Ah bueno Que es una cuestión De salud de tu papá Ahora dejé su perdera Y Francis Pasó por allá a verlo Ok Ya él va llegando Ya él va llegando Ah muy bien Muy bien Que papi No está bien De salud Ah bueno Esperamos su pronta recuperación Gracias Irca Yo vine a mi casa Cambiando Para volver para allá Muchísimas gracias Irca Y queremos que el don Se mejore Que pueda recuperar Su salud Lo esperamos Por acá Con mucho deseo De que se mejore A propósito De las abstenciones Señores Miren Este es el de Pimentel Yo fijándome aquí Vamos a buscar la furia Los votos se concentraron En el PLD Y el PRM Miren Históricamente Históricamente Esos son los Pimentel Esos son los focos El pueblo dominicano Conforme Ha ido pasando los años A Cenoví por favor A Cenoví por favor Vota menos Por ejemplo En el año 1962 Votó un 64% 64.73% Pero en el año 1966 En las elecciones Votó un 75.65% Y así sucesivamente Hay ganó Balaguer Se dan fenómenos históricos También que puede variar Una llamadita Buenos días Buen día Buen día Bueno Parece que se fue En el 70 En el año 1970 Votó un 63% De la población En el 74 Votó un 71% De la población Era bastante alta Pero en las municipales Eran Presidenciales Convencionales Y municipales Por ejemplo Mira En el 1978 Votó un total Del 75% De la población Entonces habría Ese elemento Hay que tomarlo en cuenta Que eran elecciones No como ahora Porque las únicas elecciones Que se han dado así De manera municipal Fue en 1968 Ahí si podríamos comparar De alguna forma No tengo el dato Realmente De la cantidad De votantes Pero ahí En ese caso El reformista Señores Para que ustedes vean El partido reformista Ganó Un total De 66 municipios De 77 66 municipios De un total De 77 municipios Ganaron el reformista En el 1968 Una barrida total En el año Tú sabes que Es la primera vez Que es dividida La primera vez Y desde luego Hay también Menos interés No obstante Los resultados Obtenidos Reflejan Una realidad Y una voluntad De pueblo Que quiere cambio Y reflejan eso Ese interés Wanner Por favor Pide la producción Que te buscan A Zenobi Te voy a pedir Que le pidas tú Verdad Porque no me hacen caso Tenemos una llamadita Buenos días Vamos a hacer una llamada A Zenobilo Muchachos Amados ¿Qué es esto? Buenos días Un hombre que acaba De ganar las elecciones En mi caso Pero ¿cómo es? Pero ¿qué? No gale que se apuntó Señores Vamos a ver Zenobilo Tenemos una cantidad Inmensa de Whatsapp Vamos a ver Vamos a conectar Con los amigos Televidentes Que de hecho Dicen que No les respondemos No, no Vamos a Vamos a iniciar Con el 61-93 Israel Puente Yo creo que anda Por ahí Con los peledeístas Está medio cojo 61-93 Nos manda Esta Ajá, bien Unos deditos Ahí, buenos días No, este es viejo Este es viejo Solamente parece En relación a la pregunta Del día Dice Luis Miguel Ventura Que sí Está de acuerdo Con los resultados Angelina De Getsemaní Se ríe Y dice Va riendo a nivel De El PRM Informativo Bueno Le dice Oliva Dice Buenos días ¿Cuáles son los ganadores Aquí en San Francisco? Estoy activo Con el programa de mañana Todos los días Gracias Así mismo Continuamos Con Ambiori Desde Las Guaranas Dice Buen día Yo quiero felicitar A Fulvio Que dijo Que Hoche Era ganador aquí Fulvio Y ese Gracias Ambiori Tú sabes que la política Tiene muchos cambios Muchas variables Seguimos Basilio Duarte Nos manda un video Del doctor Fadul Bailando Un favor Quiero que lo vean El video Dice Basilio Dice Fadul Gracias Basilio Carlos Bourdieu Dice Sí, claro Estoy de acuerdo Y hay que felicitar Al pueblo Y por supuesto Al PRM Que hoy pone al PLD En una situación difícil Así es Carmen Aracena Desde New Jersey Nos manda Una foto Que se ha hecho viral Con el tema Del coronavirus Muchísimas gracias Jesús Vargas En relación a la pregunta Del día Dice Sí Ese sí Como que está Jesús De acuerdo con la pregunta Del día Sí Dice Ezequiel De los Guaraguayos Dice Es una realidad Es una realidad En relación a la pregunta Del día Dice Carlos Desde acá De San Francisco Yerjan 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 Tú también Vas a correr ¿Cómo así? ¿Quién anda corriendo? Ramón De Vistal Valle Dice Buenos días Me gustó el proceso Estuvo bien Ayer Yerjan Que pague la cena Sí Voy a pagar la cena Una vaina bien Dice él Bendición Sí Yeran Vamos a ver Yer y sus ocurrencias Mira esta foto Se hizo viral Ayer Podemos ampliar Ayer Yeran Ramón Flores Nos manda Esta Información De los resultados Que dice Así vamos Hasta ahora Con la gran posibilidad De un regidor En San Francisco Feliz día Y bendiciones Muchísimas gracias Ramón Esperemos que así sea Rigo García Tenemos una llamadita Para un momentito Si le damos prioridad A la llamada Buenos días Buen día Buenas Ahora Luis va a ser Presidenta De la República Comunicana Ya está Explorando todo Gracias Gracias Está esa proyección De que Luis Abinader De hecho Siempre ha estado La proyección De que Luis Abinader Gale la presidencia Ahora se afianza Mucho más Continuamos con Rigo García Desde New Jersey En relación a la pregunta Del día Dice Buenos días Estoy de acuerdo Con la mayoría Votaré azul Pintado De azul Volaré Como Rigo Diego Hernández Dice Feliz Yeran ¿Cómo está Después de esa pela Mi lady Por qué es que te dicen así Felicidades No habría que preguntarle a él Gracias Gracias Richard San Dice Buenos días Grupo Gozándome la paliza Que le dimos Ahora a propósito De Richard Richard Que se retire Sopla Si Tengo de Richard En breve Le voy a presentar Un video Donde él dijo En el programa Los asobrosos De aquí Telenor Que si mi lady No ganaba Por más de 15 puntos Él se retiraba De la política Así que Richard Voy a presentar El video ahorita Y te voy a pedir Que te retire Si tú Haces honor A tus palabras Yo voy a pagar Mi cena Y tú tienes que retirar Muy bien Así mismo Domingo López Dice Buen día Ayer Que enseñe El video De Algarabía Que recibió A Jorge Ayer Cuando fue a votar Porque si hubiese ganado Yo sé Que lo enseñaría Ay no señores La política Ahí estamos Transmintiendo Viva Para Telenor Erickson Tavares Vamos a bajar Porque se nos fueron Algunos Óyeme Le digo yo A los periodistas De Telenor Vayan al aguacate Que está pasando Algo ahí Mira lo que dice Mira que interesante Lo que dice Erickson Dice Claro que sí Que estuve de acuerdo Con el proceso Y dice Erickson Mi primer voto Fue ganado O sea Él se siente orgulloso De que su primer voto Pudo ganar Vamos a tomar A darle la llamadita Buenos días Buenos días Buenos días Amado ¿Qué van a hacer con Mao? ¿Con quién? Con Mao Con Mao Y que le tiró la piedra Al camarógrafo Che y Noah Ah no es Che y Noah Sí con Che y Noah Hay una Hay una El camarógrafo Fue y puso una denuncia Una querella Y habría que ver Lo que vaya a hacer ahora La fiscalía Con esa denuncia O querella Creo que para el jueves Que está Ok O sea que hay un proceso Ya montado Bien Continuamos con Edward Hernández De Jobo Bonito Buenos días Es increíble Lo que acaba de acontecer En este país Y en el pueblo Franco Macorizano Otra cosa Mi amigo Gerjan Oye Gerjan Y que tantas barrabasadas Que él habló Pero señores No así no Eso no Así no Eso es un Hay derechos Claro Y fueron pronósticos Vamos a continuar Con Blanca Ventura De los Rieles Que no entendemos La imagen Ah ok Es un video De que se va De Blanca Ventura Ok Si si La gente está gozando Luis Vamos Mari de las Guaranas Nos mandó Como una Vamos a ver Es Una relación Como un acta No Si Como estábamos hablando De eso ahorita De las Guaranas La gente mandó La relación De las Luis Manuel De Santa Ana Dice Buenos días Estamos feliz Con esos resultados El pueblo unido Jamás será vencido Telma de los Aguayos Dice Su maleta Están listas Bueno Ahí está Telma Pero esas maletas Están como bonitas Sí Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Bien 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 Yo quisiera que El señor Ya humildemente Reconozca que Él nos representa La mayoría Y que reconozca Que trabajan Como comunicadores O locutores Para presentar Y ponerle manifiesto Las necesidades Del pueblo Que nadie lo defiende Y eso es el trabajo De ustedes Representarlo Apoyarlo Y ayudar Y hacer sobre su problema Lo va a joder Los peleadistas Tenían su dinero Se fueron de compra Y se trancaron Porque son los que tienen dinero Entonces los desbaratados Los bonitos Salieron a hacer Los cambios drásticos Del país Pero yo no entiendo ¿Qué es lo que él quiere Que yo diga O que deje de decir? Porque Yo tengo el derecho De opinar Lo que yo entiendo Amigo Así como usted acaba De expresarse Yo tengo el derecho De opinar Y lo que nosotros Hemos emitido aquí Siempre son opiniones Yo no es que estoy En contra del pueblo Porque yo soy parte Del pueblo Y pago impuestos Igual que usted No entiendo ¿Cuál es la...? Bien Continuamos con Virginia De la Urbanización Castellana Dice ya buenos días Quisiera verle la cara A Miledis Porque ella dijo El viernes Que le llevaba Un doce a Siquio A pesar de la investida De compra de votos El pueblo habló Y decidió Y hay que destacar Que las denuncias Han sido de ambos lados El tema de las compras De votos El 0426 Dice buenos días La gallinita Que vaya a felicitar A Siquio Por igual gallinita Jerjan Págale la cena Sí Voy a pagar la cena Se van y se van Dice él Tenemos otra llamadita Buenos días Buenos días Buenos días Sí, ¿Quiere hacer La pregunta, Julio? Gracias Una preguntita Dígamela Julio, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Yo quiero chequear A ver Los votos de Senovil Los copos Los votos de Senovil No han entrado Ah, no han entrado Sí, se estaba buscando Ah, no han entrado Ah, que nos informan Que no han entrado La página no está entrando Lo dato de Senovil Pero durante el programa Así lo vamos a presentar Bien Continuamos con Bolívar Camilo Que dice Jerjan con el pueblo No se juega Pero bueno Prepárate Para el 17 de mayo Ja, ja, ja Que pela Fulvio Que me invite a la cena Que le ganó Ayer La gente está gozando Con eso Sí María Virgen Vargas Dice Buenos días Para todas las personas Que dieron un voto De confianza En la mesa En la mesa que trabajé Siquio Ganó con 88 mil Y le dice 64 Así fueron En todas las mesas De la Ribera del Jaya Muy bien Continuamos ¿Cómo fue que lo que dice? Ok Vamos a ver María Delfina Dice lo siguiente Solo el pueblo Salva al pueblo Dice Francisco Hiciano Dice Buenos días Se lo dije Que era mi lady Que iba a tener Que felicitar A nuestro candidato Juan de San Francisco De acá Dice Vamos a ver Buen día para todos Gracias Juan Luis Miguel Ventura Dice Y la pela Que se le dio a Jorge En su propia zona Bueno Arlington Peña Desde Washington Dice Buenos días Jorge No te vayas En contra del pueblo Felicitaciones a Fulvio Vamos a celebrar El triunfo Gracias Arlington Un abrazo desde aquí Dice Reinaldo Vamos a ver Sean Buenos días Quiero felicitar Al pueblo dominicano Y en especial Al PRM A Yerjan Que baje la guardia Dice Dice Reinaldo Desde Osto Se van Se fueron Y es para afuera Dice Reinaldo Edwin Gabin Dice Yerjan Te noto triste Por favor Dele un abrazo De grupo Se fue Yerjan Dice el 5852 Dice ella En relación a la pregunta Del día En las guaranas No estamos conformes Dice el 5853 5852 5852 Sí Víctor Alfonso La guarana Ha sido una sorpresa Ha sido algo Fuera de serie Tenemos otra llamadita Buenos días Buen día Buen día El próximo mes De mayo Bueno Yerjan puede estar Tranquilo Yerjan Un hombre joven Tiene Tiene futuro Ok Gracias Muchas gracias Domingo Aristides Amaná Dice por fin Se le quitaron Las arrugas De rabia Fulvio Pero Dios mío Domingo Alberto Del sector Las colinas Nos manda un video Muchas gracias El 6193 Y por qué Que nos están Mandando fotos De Francisco No entiendo La gente No es fácil Entonces Esta foto De Israel Nuestro coordinador Que nos manda Dice Esta campaña Que se está realizando En Venezuela Con el tema Del coronavirus No estamos De vacaciones Únete a la campaña Yo me quedo en casa Muy importante Así mismo No al coronavirus Hay que Mantener Buscar la forma De Propagar el contagio La doctora Berlina Regalado Dice Buenos días Fulvio Por favor Pasa el video O foto Del momento De la cena Dándonos Ese gusto La cena Que va Ayer El 4608 Dice Buenos días La semana Quiero saber Quien ganó En Samaná Vamos a ver Muchachos En lo que estamos Aquí Pueden ir buscando La de Samaná Para darle La información A la amiga Que nos llama Vamos a ver Que dice La pregunta Del día ¿Está usted De acuerdo Con los resultados De las elecciones Municipales 2020 En San Francisco De Macorís Y vamos A tomar Respóndanos Al 829 451 3381 Nuestro Whatsapp Y hay una llamada Adelante Buenos días Sí Buenos días Buen día Buen día Buen día Buen día Sí mi amor Yo quiero que me digan Quien ganó En las ruedas Por favor Recio Así es ¿Cómo se llama? Recio Samuel Samuel Recio Creo que es señor Sí mi amor Pero los de la fuerza Estaban a las 12 De la noche Celebrando Bueno Se equivocaron Ok Celebraron de balde Porque el que ganó Fue Recio Bueno De acuerdo a los Números De acuerdo a los Números emitidos Por la Junta Central Latoral El que ganó Fue Recio En las guaranas Así es Una sorpresa total No pero Cuántas cosas Mira vamos a ver En Whatsapp Esta imagen Que nos manda Irka En Whatsapp Dice el PLD Sin Leonel Es como aventura Sin Romeo Un tweet de Pedro Increíble Muy bien Irka Gracias Continuamos con el 3319 Dice me llamó Félix De que se van Se van Pero cual Félix Cualquiera Se van 1947 Buenos días Felicitar a todos Los franco macorizanos Por nuestro triunfo Quiero saber Los resultados Los regidores Paramos un segundito Whatsapp Y le damos prioridad A la llamada Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien Bien Resulta bien Insatisfactorio Siempre comunicarse con ustedes Para no solamente Interes Sino compartir Les habla Rafael Díaz Espero que Buen día Espero que Las elecciones pasadas Sean un referente Para las que vienen Porque definitivamente Independientemente De los resultados Yo entiendo El Partido de la Liberación El Partido de la Liberación Dominicana Alternará Su posición En lo que refiere A nosotros En lo personal Queremos Felicitar Al pueblo De San Francisco No por quien haya ganado Sino por el civismo Que se demostró En la fila Nosotros Vivimos El día a día De estas elecciones Y en todos los distintos Al menos Una armonía No así Con lo Con lo que Deben entrenar Lo que Lo que debe ser El orden Específicamente Y hay que reconocer Que Habían Personas De la oposición Con actitudes Muy violentas Pero en fin Esto es Pecata minuta Para lo que Podemos concebir A partir de Porque San Francisco De Macorís Lo necesita Sí En el caso De las regidurías ¿Tienes alguna Información Que nos puedas Suministrar De los puntos Y demás? Bueno Sí Antes que Antes que nada Porque tenemos Algunas valoraciones De la mayoría De las tantas Que nos han llegado Lo que quiero Lo que quiero Artenar Es que Ciertamente Tenemos todos Que unirnos Porque esta sociedad San Francisco Nos necesita A todos A todos Esto no lo arregla Un alcalde Ni nada por el estilo La sociedad Si no le pone Preno Algunos aspectos Sociales Sobre todo Al desempleo Y a la delincuencia No vamos para partes Sobre La pregunta de Carolina Ya nosotros Manejamos la mayoría De la taxa Y Departió la liberación Dominicana Nosotros Encabezamos En actualidad Lo que Es la parte De los regidores De nuestra parte Aunque el partido Yo sé Que va a tener Su propio Su propio No verdad Nosotros Si le agradecemos Al pueblo Y a la base De la liberación Dominicana Porque independientemente De muchas situaciones Que se presentan Nosotros Nos puntualizamos Como el principal Regidor De nuestro partido Feliz Feliz día Gracias Muchísimas gracias Continuamos Leyendo el whatsapp De la gente Que nos ha escrito Y quedamos Con Margarita Que dice No Con el 41 19 47 Dice Ok Míralo aquí De ese novio Míralo ahí Fulve la información 37.87 Ok Ya Eso es el PRM Si Y Argeli Jorgeli No Está Arturo Monegro Que es Del PLD Y abajo Está Saldívar Que es Jorgeli Ok Que es del PRD Ah si Jorgeli Míralo ahí Si Con un 26 Bueno Perdió Ahí están la gente De ese novio Que estaban preguntando Y junto conmigo También porque Ayer ya tarde De la noche Casi las 2 de la mañana Tuvimos que irnos a acostar Y no sabíamos Lo de ese novio Hay que destacar Felicidades a Jorgito Hay que destacar Fulvio Que la información No ha cargado completamente No podríamos determinar Qué cantidad De colegios Hay computados Qué porcentaje Ok Porque si estuvieran Un 50 El porcentaje Muy poco Que tienen Un 3 Un 2 Hay que ver Si ya es el 100% De computados Entonces es importante Saber eso Ahí están El candidato De Jorgeli Era candidato Del PRD Si Y el PRD Actual síndico Actual síndico Pero bueno Esa es una ventaja Que tenía Con relación A sus demás Con un aventaje Estructural Pero tenía un partido Que no tenía El desempeño El PRD Ese no vi es Jorgeli Pero hay que recordar Que lo que hablábamos De candidatos No necesariamente De partido Cuando hablamos De Abinader Cuando hablamos De Carolina De David Collado De Kelvin Cruz Era imposible Que a Jorgeli ganara Tú me entiendes Entonces si tal vez Hubiera hecho un trabajo Mucho mejor Por su Comunidad Se no vi Pues las cosas Hubieran sido Diferentes Posiblemente Hice un trabajo Pésimo Entonces todo eso Tiene que ver Entonces vamos A continuar Con el 1947 Que dice Tiene la intención Quiere saber Buenos días Buenos días Quiero felicitar Que esto Esto es solo Lo primero De lo que pasará Están Estás Para afuera Que van a mil El 4184 Los Rieles Nos dice Margarita Díganme Si saben algo Del proceso En Santiago Por favor Ganó Abel 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 Tenemos otra llamadita Vamos a darle prioridad Buenos días Buen día Vuelva y llámenos Por favor Inés Agustina Dice Hola Buenos días Y donde está La gente De las caravanas Y los que decían Que la división No importaba Y que se fueron Dos o tres Que no tenían valor Decían por ahí No pero En el caso Por ejemplo De aquí De San Francisco Quien estaba Era el PRM Y en el distrito También era Quien estaba Era el reformista No era el PLD Hay muchos puntos Que repitió El partido No se refiere A que hay gente Que has dicho De hecho La propia Que el PLD O sea No le había impactado El hecho de que Se fueran candidatos Y dice Jocelyn Acosta Buenos días Fulvio Reclama la cena Que ya te jugó Si Gracias Gracias El 32 31 Nos manda un audio Escríbanos por favor Para leerle Rosa De Jobo Bonito Yerjan Tanto que discutía Con Fulvio Pero Fulvio Sabía que estábamos Ganados Para nada Yerjan El triunfo Para todos De Jobo Bonito Vamos a pagar la cena María Castillo María Castillo En relación En relación A la pregunta Del día Totalmente De acuerdo Porque si Hubo voluntad Popular Si hubo voluntad Popular Y faltan Las elecciones De mayo Que vayan Preparando Sus maletas Dice ella Dice Agüila de San Francisco Yes Hasta en inglés Están hablando Los amigos Dice María Altagracia Geraldino Buen día Si estoy de acuerdo Felicidades para Fulvio Y a Yerjan Que siga así Porque es muy carismático Con su cosa Ahí en el programa Y esa cena va Dice María La gente La gente Ojalá La gente se involucró En la cena Ojalá que no pase Como le pasó A César Pimentel El difunto César Pimentel Que lo invitó A un colega A comer pescado A su casa Y cuando él Se siente en la mesa Y le pone un plato Y trae una sardina Ahí está No debe ser pescado Es pescado No pero yo Ojalá que no No salte tú Con Yo voy a pagar La cena Con salchicha y lata Lo único Que yo le pedí Anoche A través de un grupo Que tenemos Mi compañero Fulvio Le pedí Que por favor En vez de En otro restaurante Que era Afuera de San Francisco Creo que en Tenare Que lo hiciéramos aquí En San Francisco Me acuerdí Para apoyar El comercio local Por Dios Caramba Tú estás de acuerdo Fulvio Que lo hagamos aquí En San Francisco Claro Claro Está bien Eso tiene Hay que darle Fuerza Al comercio local Pero la cena Va Pero no donde tú decías Porque es que Hay eso Lo que hay Detrás de eso Es para la libertad Que no quiere llevar El 21-51 Dice Quiero saber Quién ganó en Hostos Vamos Más adelantito Este pendiente Para entonces Presentar los resultados Y lo pueden ir buscando Los muchachos en Hostos Dice Yanet Durán Buen día Yerjan Me gustó Tu actitud Hoy Felicidades para todos No es que yo soy un demócrata Yo soy un demócrata Bien Continuamos con William Y dice Yerjan Lo siento Pero las cosas No pasaron Como tú esperabas Mira la risa Es verdad Dice Pero de todas formas Te felicito Me gusta tu actitud De derrota De las caobas Vamos a ver la llamada Buenos días Buen día Buenos días Bueno se fue Se fue Se fue Bien Entonces Continuamos aquí En Whatsapp Dice Raquel De la Villa Olímpica Dice Con el pueblo No se juega Con el pueblo No se juega Dice Jesús De Vistalvaya Dice Buenos días Grupo Lo acompaño En su dolor Ayer Yan Y a todos Los peledeístas Dice El 1808 Nos manda un video Ah Este es el video Que se ha hecho viral De Richard Donde él decía Que se retiraba De la política ¿No podemos abrir? Si, si Vamos a abrirlo Atención Richard Vamos a darle audio Hay dos Que esto fue Podemos no Pero esto es esto Vamos a poner el audio Vamos a que se escuche Dale audio Dale audio Si no el poema De 15 puntos Yo me retiro De la política Mira la debilidad De Emilio Si no el poema De 15 puntos Yo me retiro De la política Mira la debilidad De Emilio ¿Cuánto le van a De Emilio? Si no el poema De 15 puntos Yo me retiro De la política Ay Dios mío Oye Richard Sopla Acabo de sacar Ese video Yo voy a pagar Mi cena Y tú te vas a retirar De la política Dios mío ¿Qué es eso? ¿Cómo por el palabra? Sopla Dice El 9289 Le acompaño En su sentimiento Ayer Yan Es para afuera Que van Dice Buen día ¿Cómo le quedó El ojo A Richard Tejada Que había ahora Pero Dios mío Vamos a ver Daniel Canela Dice Esta victoria Del pueblo Es que quiere Que siga el proceso Y no al retroceso Morado Daniel Canela Daniel Chequeaste los semáforos De San Francisco Que la mayoría Están apagados No es semáforo No es política Es derrota Es pela A propósito de eso Miren Pero miren Cuántas cosas ¿Qué es eso? José Guillermo Nos manda una foto De una dama Que al parecer Mi lady No quiso ayudar A una señora Ah bueno Eso no No, no Un asunto de salud Que al parecer No le quiso ayudar Que nos llame Que nos escriba privado Para ver Bien La señora tiene un problema Bueno Vamos a aprovechar el momento Vamos Tenemos con nosotros Antonia Santana Politóloga Tres millones de mensajes Con quien vamos a conversar Acerca de ¿Qué dice esto Que ha pasado En la República Dominicana? ¿Qué significa El hecho de que Las elecciones En el día de ayer Se hayan dado De la forma como se dieron? Y los resultados Que mucha gente No esperaba O sea Ya sorpresa Hoy día hay Sorpresa Bembita Lágrimas Y alegría Como es natural Exacto Buenos días Antonia Buenos días Qué bueno tenerte aquí Placer verte Buenos días Buenos días Antonia Equipo aquí dinámico Que bueno Ya me alegré la mañana Sí De verdad que sí Porque ustedes tienen aquí Una chispa La energía de la gente Antonia Escribiendo Yo estoy contento Porque me van a pagar Una cena Sí No va a pagar Antonia Esa cena La gatita Debajo de la mesa Voy a estar yo ahí Esperando ¿Cómo tú valora Las elecciones? Creo que fue Un proceso Muy importante Porque De la campaña De la primera elección Hasta ahora Han sucedido Muchas cosas Y quizás No nos imaginábamos Que hoy Íbamos a estar mirando El mapa político Bastante cambiado De color Como está Ya No se tiene con exactitud Cada Todavía hay Hay conteos Todavía no han terminado Pero ya El mapa Está prácticamente Definido Donde Hay Un porcentaje Tan fuerte Que ha ganado El PRM No sé Exactamente Cuántos Municipios Ha ganado El PLD Y también Los otros partidos Pero ya Evidentemente Hay Una Derrota Por supuesto Del PLD En muchos municipios Ha ganado La mayoría El PRM Y en los lugares Donde hay Más población Eso Es importante Porque Eso implica Intención de voto Antonia ¿A qué Entiende usted Como politóloga Cuál fue el fenómeno El fenómeno Que ha provocado Por ejemplo Este descenso Del PLD Y esta victoria Contundente Del PRM El PLD Es un Partido Que tiene Dieciséis Más cuatro Después O sea Más cuatro Antes Más son veinte años Indudablemente En veinte años Hay Un cansancio No es de la población Porque cuando la población Este bien A lo mejor No se canse También Ha habido En todo Este transcurrir Y más En los últimos Gobiernos Del PLD Una Aplicación De políticas Que no Han favorecido A la gente Aún se dice Que es la economía Que más crece Y se ha mantenido De manera Sostenible Sostenida El crecimiento De la economía De un siete Realmente Eso No se ha traducido En lo que es Bienestar Para la gente Bienestar económico Bienestar Social Y que ha pasado Que La economía Ha crecido En muchos sectores Que no Se Redistribuyen Hacia la población Y aunque se diga Que no hay pobreza En el país Ha crecido La pobreza Porque cuando usted No tiene Acceso A vivienda Que pueda Ser Asequible Para muchos sectores Cuando usted No tiene Servicios públicos De calidad Que le garanticen Salud Que si hay Una enfermedad No le dé A todo el mundo Y muchas otras cosas Cuando el sistema De salud Se invierte Menos de un 2% Donde la media De América Latina No estamos hablando De otros países Es De un 4 Un 5 La educación El 4% No se ha Traducido En lo que la persona Pensó Porque se ha Invertido Mucho Sin embargo La calidad De la educación No ha sido Afectada Positivamente Por esa Inversión Otro Otro elemento Importante Es la corrupción O sea Es No hay que Decirlo Y la falta De consecuencia Para aquellas Personas Que Han actuado En la corrupción Ya Eso se ha Dicho Muchas veces Políticamente Ha habido Fenómenos Que hemos observado En estos últimos Tiempo Y tienen que ver Con el despertar De la gente Mucha gente En este momento Se puede decir Que el pueblo Dominicano Está cambiando Bueno Hubo Elementos De cambio Yo a veces Soy un poco Reservada En decir Que se cambió Porque Si observamos Las elecciones Se compró voto Si el que vende El voto Le están diciendo Que vale 500 pesos Que vale un picapollo Que tú no mereces Políticas públicas Sino que aquellas Personas Que te están Comprando el voto Te van Van a ser gobernante Y tú a seguir En el mismo estado Ayer vimos Pero bueno Digo Se dijo En los medios Yo no tengo Una investigación Que te puedo decir Aquí Aquí Te lo pongo En una tabla Porque me gusta Hablar siempre Participación Ciudadana Lo dijo Que es una Una entidad Con mucha calidad Tiene Tiene mucha Veracidad Entonces Todo Lo que yo no Entiendo es la forma Porque Yo siendo Hay un mercado Grande de droga Ay, excúseme Señores Que como yo trabajo Yo siendo Coordinador De Yo siendo Coordinador De campaña Cómo uno Se desenvuelve Con voluntades Prácticamente Antonia Quiero hacerte Cuando le responda Te voy a hacer La preguntita Me gustaría Que nos diga Tu parecer Sobre el perfil O la situación En este momento Del presidente Medina Hay gente Que ya le está Tildando De que esta derrota Y el debacle Del PLD Se ha debido A las acciones Que él ha tenido Dentro del partido Y la salida De Leonel Si se quiere Eso es No había terminado De De analizar Los elementos La parte Política Que venía Comentando De que la gente Ha despertado Es como En opinión Pública Hay un momento En que se quita La tela Y la gente Dice Ay esto Es un manto Quizá cosa Que la veía Pero es Como un manto Luego lo que tiene Que ver Que ha pasado En el PLD O sea Es un partido Que viene dividido Desde adentro Hace mucho Que había una guerra Que había una guerra En todos los sentidos Dentro Del PLD Hasta llegar A las primarias Donde ya sabemos Un fraude Cuando las elecciones Se hicieran Sacando toda Esta actuación Que hay En términos De lo que es La campaña El poder El uso De los recursos Y todos Inclusive Aquí el país Paga Unas elecciones Muy caras No debiera ser No debiera ser Que los Los recursos La junta Sí Que debiera Organizarlo Pero ya sabemos Que hasta la misma Junta Ha gastado Cantidad de dinero En todo lo que ha sido Las elecciones Las primarias Las elecciones Lo de los escáneres El voto manual El voto Electrónico Todo eso Es una pérdida Para el país Pero Aquí Estamos todavía Muy lejos Porque tenemos Una ley electoral Que tiene muchos puntos Bien Pero que lo que tiene Que ver con Utilización de recursos Transparencia Hay muchas cosas Que hay que trabajar Yo creo que Ha sido Esta parte De llegar Un PLD Dividido Ya Realmente Porque ante el PLD Se había que por más Que Se mataran Ahí dentro Cuando Decían Que lavaban Los trapos Sucio dentro Pues esos trapos Se rompieron Y Ahora llega Un PLD Dividido Un PLD También Con una presión Social A raíz De lo que pasó En las pasadas Elecciones Frustradas Eso también Gravitó mucho Porque la población Entonces Se alzó En contra De Y hay una clase Social También Que se ha volteado Indudablemente Que la clase media La clase media alta La juventud De muchos sectores No solo De clase De clase media Porque cuando Se estuvo El 27 En la plaza De la bandera Y había gente De todas Las denominaciones Gente Que acudió A ese llamado Y que ha Seguido Yo lo que espero Es que ese movimiento Pueda trascender Pueda trascender Porque aún El PRM Tome el poder Yo pienso Que es un partido Que En su En su trayectoria De donde viene De todo Ha tenido también Aunque es un partido Nuevo Pero no creo Es un partido También De derecha Que tiene que Actuar diferente Porque no podemos Volver Actuar Con lo mismo Hay que cambiar Este país Debe cambiar Y hay gente Que están A las expectativas De que hayan Esos cambios Antonia Ha adquirido El pueblo dominicano Una mayor conciencia Con relación Al tema político Electoral Producto De que En estas elecciones Mucha gente Esperaba Una situación Un poco difícil Incómoda Producto De lo que había Acontecido En febrero Ha madurado El pueblo dominicano Del punto de vista Electoral Del punto de vista Político Es eso O es otro fenómeno Yo creo Que la gente Siempre Ha hecho su parte Ha ido a votar Ha ido tranquilo Ha habido Algunos hechos Aislados Pero ha hecho Su parte Ahora Lo que Siempre aquí Se espera Es que haya fraude Todavía No ha salido Porque todavía Estamos dentro Del marco De lo que emite La junta central Hasta ahora Todo va tranquilo Hay un comportamiento Esperamos Que Eso siga Porque la gente Lo que espera Es Que se respete Su voluntad Y eso Es lo que Hasta ahora Espera el pueblo Y por eso Está la expectativa Yo creo Que si no se da Puede haber Algunas situaciones De movilización Que esperamos Que sea Pues una expresión Realmente Del pueblo Y que pueda También contribuir Porque la Los puntos La política Tiene puntos Altos Yo pienso Que este es un momento De puntos altos En el país Donde se expresan Lo que es el sentir De la gente Respecto a la política Porque la gente Aquí siempre expresa Lo que es El sentir social Que no tiene calle Que no tiene agua Que necesita Son demandas Porque ninguna demanda Escapan a lo político Pero tienen que ver Mucho con satisfacer Lo que son necesidades Cuando tú preguntas A la gente Normal te dice Que no se mete En política Pero realmente No es así Porque la política Es una ciencia Que no es Solo para vivir El día de las elecciones Aunque sí Donde se expresa Y una La decisión Y más En estas democracias Que tenemos Donde las elecciones Pesan mucho Es donde la gente Se exprese La gente Tiene que estar Pues atento A este momento Bien Pues nosotros Ya por último Podría ser El parecer En sentido general Antónia Para cerrar Del proceso ¿Cómo usted? ¿Qué te pareció? Hasta ahora Yo pienso Que ha sido interesante Que ha sido rico Que el pueblo Debe de Recoger Las enseñanzas Que ha habido Un comportamiento Cívico De la gente Pero Hay que seguir Pienso que la gente De a partir de ahora Lo que se aprende Hay que dimensionarlo Hay que seguir adelante Yo creo que este pueblo Debe de tomar en sus manos La parte política Bueno Y nos vamos Leonela Giselle De las Guasumas Muy buenos días Mis amores Un saludo muy especial Para mi amigo Jaiyan Te manda besos Leonela Estuve compartiendo Con Leonela Ayer en las Guasumas Wanner Quiero que haga contacto Con José Delio De la Yaguisa Que parece que tuvo Algún percance De atraco O algo Vamos a llamarlo Bien Continuamos con Jesús Vargas Que dice buenos días Y Jaiyan Que dice ahora Dice Rosa Estela García Buenos días En Zenobí ganó el PRM Gracias Dice Rosa El 7640 Dice bueno Pueden decirme Que boletín tenemos En San Francisco Y quien va arriba Bueno Ya eso pasó En asunto de alcaldía Ganó Si que viene De la Rosa Si así es 4239 Dice estoy llamando Desde Arenoso Que el PLD ganó Y no fue con gente De aquí de Arenoso Se encontraban Tan impor No, no, no Porque sabían Que no iban a ganar Y ganaron un contrato Ganó ganó Y que perdió Perdió Donde sea Pero allá Hay un traslado De casi De 480 680 Que votan fuera Que son de fuera Y van a votar Y van a votar Arenoso Exacto Si son de allá Y votan allá Elsa Tavares De las Guaranas Dice Estoy muy de acuerdo Aquí en las Guaranas Ganó Samuel Recio Bueno Dice el 6825 La fuerza del pueblo Tiene 5 meses Y ya tiene alcaldes En municipios grandes Cholitín en Higüey Y Hanoi en San Juan Los bocineros del PLD Van a decir Que no tuvo buena votación Pero por esa actitud Y el robo de elecciones Del 6 de octubre Ahí empezó el debacle Al doctor Amado El doctor Amado Puede decir Si hoy en el PLD En San Francisco Están los dirigentes Que construyeron Ese partido Ay Ay Pero Los del PLD Dicen que no tienen importancia Los que se fueron Bueno mira Tuve decir que Un Juan José Se fue Un Trinidad Que se fue Un Comprez Que se fue Un Andrea Costa Esos son cosas mayores Luzelene Plata Nos lo han dicho varias veces Esos son cosas No no María Rosa también Sí Alta gracias Rosa Esos son cosas Que no se pueden Tapar Y lo dicen constantemente No 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 Fueron tres que se fueron Esa gente nunca No estaba trabajando Eso fue devastador Eso fue devastador Bueno Tenemos una llamadita Y le damos prioridad Buenos días Continuamos Hola Gracias Muchísimas gracias Gracias Lo que es cierto Para mí es un toque de queda Y allá Y allá Leo Carola Barrio Barrio Fue una pela Mi amigo Leo Carola Allá en Gracias Trabajó para esto En Villarriba Quiero preguntarle a Fulvio Si ¿Quién ganó en Guaraguao? En Guaraguao se perdió En Guaraguao ganó el PLD Y en Bonao Díganme No no Los en Bonao En Bonao En PRM En Bonao Sí Bonao ganó el PRM Ah que bueno Pues gracias Gracias Muchas gracias a usted Un abrazo A toda la gente De Villarriba ¿Cómo es su nombre? Ustedes también Bueno Bien Gracias El 7097 Nos dice lo siguiente El 7097 Nos manda un video Vamos a abrirlo Por favor Dice Ya yo lo chequeé aquí Dice Ahí está el video De la llegada de Jorge Esto es cuando El vicealcalde El candidato a la vicealcaldía Con Miledis Núñez ¿Se puede abrir? Llega a votar Y la algarabía de los ciudadanos Vamos a abrirlo muchachos Ya arriba Ah que no Ah bueno Bien Está bien Entonces Dice el 1155 Dice Buenos días Yeyan Fue una pela de calzón Quitado No te veo muy feliz Paga la pena No yo si Yo estoy feliz Desde la Duarte Calzón quitado Ya oye nombre Ahí está Yo estoy feliz El 1866 Dice lo siguiente Tenme funda Sin comentarios Solo meme Se van Está buena esa Dice El Yasmín Nos dice Yo trabajé en un colegio electoral En relación a la pregunta del día Dice ella Y estoy muy conforme Con la transparencia Y los resultados Que no podía pasar otra cosa Dice el 3401 Dice Buen día Mendoza de Zenobí ¿Me pueden mandar los datos de Zenobí Por Whatsapp? Vayan a ver muchachos Si ya entró la página Atención Giovanni Cordero En Zenobí No se quiere reconocer La alianza Una de las alianzas Por eso es el tranque que hay La parte oficialista dice Que no se hizo a tiempo Se está debatiendo Esa parte judicial Saludar a Arcángel En la terrena Que nos está viendo ahora mismo ¿El candidato? No, no Este otro Arcángel Un comunicador Allá en las terrenas Sí, es nuestro amigo Nuestro amigo Arcángel Arcángel Saludo allá Saludo para usted Las terrenas Me dice ya Buen provecho con el café Arcángel Un abrazo Un abrazo Saludos Un abrazo Y envíanos una imagen De las terrenas Eso es maravilloso Ay, mira Como que me motivó Sí, me trasladé Miren ahí los resultados De Zenobí Ah, mírenlo ahí Ahí está la gente Que está pidiendo Zenobí Aumentó Ahora el PRM El PRM 37 87 A 34.94% Ahí está Todavía no podemos visualizar Faltan 10 colegios Todavía Es el porcentaje Más bien Y hay 3 puntos de diferencia Continuamos con Teresa Minaya Venimos a Whatsapp Y dice Yager Jan Paga la cena Y me invita para Segmentar con ustedes Sí, sí, sí Hay que pagar la cena Víctor Valdés Dice Buenos días Ayer Jan Que se pierda Para que pague La cena de Siquiro La gente ha tomado Eso muy en serio No, no La gente está Está metido en la cena Buenos días A ese grupo De profesionales El país dio Una muestra De civismo Que ya despertó Felicidades a todo El que fue a votar Por su comportamiento Sí, yo le dije No hay más Hay que colaborar El 60 Además se va sumando Más gente Sí Si es apelitado De la gente Pues entonces Voy a tener que Y eso que cambiamos De escenario Sí El 6889 Dice Hola Soy Fernando de la Cruz Y vivo en Bostos Quiero saber Quién ganó La alcaldía En San Francisco Ganó Fernando Siquiore Por un alto porcento Diferencia Buenos días La gente Nos hemos dado funda Hoy Buen día Siete mensajes de whatsapp Buenos días Bien Oíste Giovanni Cordero Buenos El 70 No, ok Vamos a ver Con quién quedamos Quedamos con el mello El mello Vamos a ver Qué nos dice el mello Nos manda un video Al mismo video De Richard El tema Telma de los Aguayos Vanesa Costa Vamos a ver Qué nos dice Vanesa De las Guaranos Que esta De último minuto Esto ella nos lo mandó A las 8 de la mañana Eso fue Ajá Ayer No, por ahí tenemos Lo de la Junta Ella dice De último minuto No, pero eso debe ser viejo Porque ahí Ahí solamente hay un 16% No, eso es viejo Eso es una publicación De Facebook No, Vanesa No, no, no Tenemos otra llamadita Eso no Ahí tenemos la información De la Junta Según los colegios computados Vamos a poner la imagen De nuevo Si tiene la imagen Ahí La plantilla De la Junta Central Electoral Para que la gente vea Los resultados En Las Guaranas Desde aquí le enviamos saludos A Duarte El hombre que sabe Del San Pedro Y esa zona Ahí arriba Que es un fiel televidente Un saludo a Duarte Y a toda la gente Increíble la cantidad De gente Que nos escribe Carlos Torres Carlos Torres dice Rafael Díaz Juan Bosch Según datos preliminales Es candidato a regidor Más votado por el PLD Nos dice Carlos María Mercedes dice El Penco está en cuarentena Pregunta ella Bueno Penco le ha tocado una dura Kiara de San Francisco Dice buenos días Ajo Kiara Felicítenme a Yer Jan Por favor Y se ríen Jason Hernández Que sarcasmo Kiara Que sarcasmo A Ondina que llame A Ondina que escriba Sí, sí Ondina tú vas para la cena Y dice también Jason Hernández Dice Eso es el resultado En relación a la pregunta del día De los acontecimientos Que sucedieron Luego de los Malogradas Luego de las malogradas Elecciones del 15 de febrero El pueblo abrió Dice Jason Dice Ignacio De Vista al Valle Buenos días Quiero saber Quién ganó en Jaya Interesante Podríamos En Jaya ganó el PRM Ganó PIN El actual alcalde Y también en La Peña Y también en Aguayo Tenemos una llamadita Buenos días Buen día Hola Elsa Elsa Placer Para decirle que aquí Ya vamos a morir Que no me relágen Ayer y Aker Como quieras Para adelante que vamos Verdad Verdad A usted le va a ayudar No, pero está bien A usted le va a ayudar A pagar la cena Está bien A la gente que me defunda Esa, pero está bien A la gente que me defunda Eso está bien Mira Un juego de la democracia Buenísimo Es increíble Acuérdate de comunicarte Con la persona Que fue víctima De un atentado ayer Mira es increíble Cuando una persona Tiene No tiene las condiciones No sabemos Este señor El Gonzalo Castillo No pega una Cada vez que habla Y nuestro coordinador Nos manda algo Que se ha hecho viral En relación a ayer Que él daba una información Sobre el voto Y él decía Sí porque nos sentimos Muy a gusto Con Whatsapp Estamos en Whatsapp Con Israel Paredes Israel Puentes Israel Paredes Nuestro propio voto personal El PENCO no pega una El 79-68 Dice lo siguiente Me gustaría saber De los regidores Todavía no tenemos Todavía no tenemos datos Ya menos directo Al que nos llama Por Whatsapp Para poder hablar Porque por acá No podemos recibirla Teresa García dice Buen día para todos Estoy de acuerdo Con la pregunta del día Es el resultado Que esperábamos Dice El 9499 Una pregunta ¿Qué dinero usan Los políticos Para hacer campaña? Bien interesante La Junta le entrega Una partida Aportes y demás Denny Díaz Nos manda esta foto Del PRM En el 2020 Y el PLD En el 2016 No El barrio Con todos sus regidores Se van en Pimentel Yet Jam Paga la cena E invítame Fulvio Bueno Eso está bueno Está bueno Vamos a abrir Vamos a abrir El listado de invitados Vamos a Sí, sí, sí Sí, sí Dice Antonio De San Francisco La gente quiere saber Sobre los regidores Pregunta ¿Cuáles ganaron aquí? Hasta ahora Tenemos la información De Rafael Que nos llamó Y Carlos Torres Que nos escribió De que él estaba Por arriba El 70 Luis Santiago Dice Vamos a ver Nos manda una foto ¿Qué es lo que dice? El mapa de abajo No, pero abre una de Danilo Dice El imperio de Danilo De mentira Se derrumba No se puede ocultar Yer Jan Que mire La otra foto Vamos a ver Esa es la de los resultados Un mapa Que da Osita Una imagen La cantidad de pueblos Donde ganó Donde ganó Donde ganó el PRM Vamos a continuar Sí Continuamos con el 7097 Que dice No, el hugo Ni el jugo Ni los bolones Que repartieron En las guasumas Le valieron de nada Warner Bueno Dicen ellos Y el licenciado Flores Dice No mandas Ah, los jugos Y los bolones Ah, es bueno destacar Dale para atrás Ok Yo no sé si me estaban grabando En ese momento Lo que pasa es que Estábamos compartiendo Con los muchachos ahí Voy a ver si ¿Qué es lo que sale ahí? Porque estábamos compartiendo Con los muchachos del PRM Y compartimos unos refrescos Y unos bolones ahí Porque es importante Que los partidos sepan Que en ese juego De la democracia No hay que pelear Ni estar discutiendo Y entonces ahí ¿Lo puede dar play? No se preocupe Muchachos Ahí se ve que Nosotros estábamos Compartiendo con ellos Bebiéndonos unos refrescos Junto con ellos Vamos a ver Si se ve ahí Bueno, parece que no se ve bien Yo tengo como costumbre Cuando yo voy a emitir Mi derecho al voto De saludar A todos los equipos Que ahí están Oíste Yo tengo como costumbre Cuando yo voy a ejercer El derecho al voto Saludar todos los equipos De todos los partidos Sí, claro Como debe ser Como debe ser Ok, dice Vamos a continuar El licenciado Flores Nos manda esta foto Dice Abre No te va a pasar nada Nada No te voy a pegar Si te recuerda de esto Dice que eso es lo que Le va a pasar al PLD Una pela Pero Dios mío La gente tiene un ingenio El 9975 Nos dice Buen día Estoy de acuerdo Con los resultados Porque hubo dedicación Y entrega Y un trabajo En conjunto del equipo Felicidades por ese Majestuoso programa Beato Rodríguez Gracias Beato Gracias Tenemos otra llamadita Vamos a ver La gente Buenos días Jesús La gente quiere expresarse Hoy Que bueno Le hemos dedicado Este programa entero A la gente Sí Buenos días Desde Castillo No está llamando Buen día Para darnos Algunas informaciones Es que está congestionada La línea hoy A Paredes Que vuelva a llamar Al 0505 Ok Entonces vamos a continuar Aquí Con el 2241 Que dice El PLD pensaba Que tenía Una herencia En el poder María Geraldino Dice Y esa cena va El 7911 Dice Hola buenos días No soy de ningún partido Pero ayer estaba comprando En un colmado Que estaba al lado De un centro de votación Y vi una persona Del PLD Con mucho dinero Miles de pesos Dice Ya esto tiene que cambiar El dinero de nosotros Votándolo así La mayoría Se lo cogieron Sí Pero no Pero es dinero de nosotros No es lo correcto Es dinero del pueblo Hay que acabar Con esa práctica Es Rosa De Núñez de Casa Dice Buenos días Quisiera saber Quien ganó En el municipio De Jaya La alcaldía En Jaya Ganó El actual Síndico PIN Protundamente Ahí en Jaya Vamos a ver Tenemos una llamadita Buenos días Sí Buenos días Aló Sí buen día Ajá Buen día Buenos días Le hablo a José Delio De la Yacuiza Ah José Delio José Delio Qué bueno que entró La llamada Qué fue lo que pasó Contigo anoche Quiero hacer una denuncia Públicamente Después que terminamos El proceso electoral En la Yacuiza Que yo me traeré A mi casa Entonces me hicieron Un asentado Allá en mi casa Fueron penetrar Por atrás Por el patio Y Corrieron Y entraron a Pedrar a la casa Menos bien Un cristal De la Guad Porque estaba En la majecina Que uno lo veí Y no pudieron Ver el hospital De la casa Porque tienen hierro Y la piedra Resultaron En el hospital De la casa José Delio ¿A qué usted Atribuye Esta agresión En su contra? Eso es de parte Del PLB Porque después Que salimos Del centro Ellos se reunían Aparte A escondidas Y a poco de rato A los minutos De yo llegar A mi casa Pues la agresión Nunca ha tenido Problemas con nadie ¿Ustedes de qué partido? ¿Eh? ¿Ustedes de qué partido? Yo soy dirigente Del PLB Yo antes era Del PLB Y hace un año Y cinco Que me fui Y ahora estoy Trabajando en la Coordinación De la campaña Del PLB Y coordinando La campaña De Ariel Marquez En la zona Entonces usted Le atribuye esto Al PLD La agresión A A A A miembros Del PLD Yo le atribuyo Eso A miembros Del PLD Muy bien Ahí está Usted ya hizo La denuncia Y todo lo correspondiente Estoy haciendo La denuncia Públicamente Y lo responsabilizo A él Pero a la La policía Usted fue No fue para Aquí En estos momentos Ok Muy bien Muy bien Gracias a Dios No hubo mayores Problemas con la vida ¿Verdad? Realmente es una pena Que personas Incurran Presumo que fue Que él ganó En su colegio electoral Es una Una actitud No estamos diciendo A poco que fue La gente del PLD Pero es una actitud A veces De los políticos Cuando pierden Intentar agredir A los demás Y esto es una pena Que se haya dado No Claro No estamos afirmando Que haya sido Ningún partido Tampoco Pero Qué pena Que gente Reaccionen De esta manera Si usted perdió Usted perdió Esa es la democracia Gracias a Dios Que no hubo nada Que lamentar Ahí en ese caso José Delio Es una persona Tranquila Es el abogado Es el abogado También en ejercicio Así que Nada José Delio Cuidarse por ahí Nuestro apoyo Claro Buenos días Buenos días Fulvio Sí Dice buenos días Agarra tu maleta Satanás Y vete de aquí Pero Dios mío Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Y le ganamos Al gobierno No tan solo fue Al sindicato Sino al gobierno Con todos sus recursos Decirte que todavía El sábado El día antes Tenían ellos La casa del alcalde Llena llena De fundas De comida Y aún así Le ganamos Según tengo aquí Los datos La única mesa Que pudieron ganar Ellos Fue la mesa Del mercado O sea Donde venden la fruta Porque eso fue El barrio Que vimos aquí Ok Gracias por tu informe Ahí está Muchas gracias En castillo El director El coordinador De los jóvenes Sí Vamos a la pausa Señores Mira A la gente Que nos continúa Escribiendo Tenemos Dos millones De mensajes De whatsapp Tenemos inmensidad De mensajes La gente quiere expresarse Nos han estado llamando Y quiere cena La gente quiere cena La gente quiere cena Increíble La cantidad de gente Que nos ha escrito Yo quiero que Producción más revise El peinado de Rafelito El peinado de Rafelito Sí El peinado de Rafelito Pero Dios Miren Vamos entonces A continuar Dándole Prioridad A la gente Que nos ha escrito Manifestando Sus comentarios Hoy el programa Para la gente Sí es para la gente Précese Ana Iniciamos con Ada Patricia De Pimentel Dice Buen día Me gustaría saber Los resultados Del proceso electoral En Pimentel Tengo los resultados Atención Atención a la gente Que nos ve Miren la cantidad De gente Que se está comunicando Con nosotros Vía Whatsapp Así Miren eso Déjenme buscar Los resultados De Pimentel Que lo tengo por aquí Y se lo podemos dar Inmediatamente Para los que tenían Duda Miren eso Hemos leído Como algunos 300 mensajes Como que hemos leído Quien tenga duda De eso Simplemente No ver ¿Oíste Odile Hidalgo? Es lo que Pero Dios Sí ¿Y qué dijo Odile? Saludos Odile No, ella sabe Porque yo se lo digo Odile Oye ahí Francisco Hiciano Dice En lo que Encontramos los resultados De Pimentel Dice lo siguiente Buen día Fulvio Esperamos el video De la cena Los peledeístas Están en cuarentena Felicidades hermano mío Yo le prometo Melvin Guzmán Sí Muy importante eso Buen día Gerjan Solo te queda Reflexionar Y reconocer Que los análisis Políticos No deben de hacerse Desde lo que yo quiero Que pase Si no fundamentados En la realidad Lo de Pimentel Fue 61 Es que nunca Ha sido en función De lo que yo quiero Jamás Entonces Oíste Juan Gerjan Sí Fue En Pimentel Fue Algo Contundente 61 Oye lo que dice Melvin De los grullones Felicidades Jet Yang Porque no pasas Dice él Porque no pasas Desapercibido En el programa Y el pueblo Te valora Oye Gerjan Gerjan Alcalde Será Y Belice No me le de café Ha funcionado A propósito Antes de que Y Belice No me le de café Allá Yo quiero Saludar Allá en la comunidad Del aguacate A la maestra Joana La antigua Esa es mi hermana Y a A las niñas ¿Verdad? A Andele A Rachel La antigua Que están allá Así que Felicidades Para ustedes Saludos Y gracias por estar ahí Que me están viendo Son mis sobrinas Mi hermana Y mi sobrina ¿Por qué tú la estás felicitando? Yo no sé si la ganaron ¿Por qué tú la estás felicitando? Tenemos una llamada Y buenos días Buen día Buen día Adelante mi dama Sí, gracias Amor Yo quiero que me hagan el favor De darme los resultados De la joya De la joya Ok Vamos a irlo buscando Producción Y de hecho Tú lo tienes ahí Gerjan No Impreso Aunque son de anoche No, porque la joya Está dentro de San Francisco Pues producción Pero hay mesas individuales Sí, son mesas individuales Ahí perdimos dos mesas Nosotros perdimos dos mesas O poco punto La demás la ganamos Ese es el resultado de la joya Y si Isidro que es del PRD Hizo un gran trabajo ahí O sea Se dan condiciones especiales En la joya A San Francisco Bien, está Nos dice producción Que está muy lento La página Para dar la información Pero inmediatamente Pues la tengamos La pasamos Dice Diana Núñez Continuamos Continuamos con Whatsapp Dice ella Muchas felicidades Para el regidor Más votado Diana Núñez Dice A Juan Bosch Míralo ahí A Juan Bosch Más votado ¿Y quién es la muchacha? Carilín ¿Qué ha pasado con ella? Y Carilín Es que falta Todavía Pero se fajó Juan Bosch Y es el más votado Del PLD Felicitarlo entonces Falta anotar Muchas cosas Bueno Seguimos Seguimos con los mensajes Yuli Programa del Pueblo Sector Santa Ana Dice Mírenlo aquí Dice Yuli Sector Santa Ana Y el señor Richard Que no lo veo Richard Atención Richard Tejada Quiere comunicarse Al programa Llámame Si no te puede comunicar Al 0505 Llámame a mi teléfono personal Que tú lo tienes Richard Para que tú hables De si te vas a retirar o no Porque tú hiciste una promesa De retirarte ¿Él te escribió? Sí Él se quiere comunicar Al programa Así que atención Richard O llama al 0505 O llámame aquí Porque tu llamada es importante Además de Conjuntamente con la de Todos los televidentes Eduard Hernández De Jogo Bonito Dice Jerjan ¿Tú no estabas haciendo Una lista la semana pasada? Sí Para restregar No la comentaré Por favor ¿Tú estabas anotando? ¿Dónde está la hoja? Pero no se dio el pronóstico No se dio el pronóstico Mariano Grande De Queen Desde Queen's New York María nos saluda Dice Buenos días Qué pela A los peledeístas María Durán Y la de mayo Que va a ser fuerte María Durán Entonces continuamos Con el 7691 Que dice Buen día Mi querido grupo de mañana Primero me disculpo Con Jerjan Por el comentario del viernes Oye, oye ¿Cómo es? Sobre lo Richard Lo tenemos a Richard Lo tenemos en la llamada Tenemos a Richard Tejada aquí Pero yo quiero el video Si lo tienen Si lo tienen Para que Si sopla No, pero él lo ha visto No, no, yo estoy muy contento Yo estoy muy contento Porque han tomado Han tomado mucho en cuenta Nuestro trabajo Eh Richard Vamos Presenta Presenta tu renuncia No, no, no Que permiso Richard Un momentito Vamos a organizarnos Porque si dejamos A Fulvio Y a Jerjan aquí Vas a poder aprovechar El espacio Claro, claro Eh Buenos días A Fulvio hay que dejarlo que hable Porque digan No Sí Cuéntanos Sobre todo lo acontecido Y lo que ha estado pasando En torno a tu figura Que ha sido realmente Eh Muy relajada Si se quiere en las redes Con los memes Y el sopla Que es una de tus frases Y demás Claro, mira Mira, realmente Eh Nosotros como equipo Eh Teníamos un objetivo Que era que Milenis Núñez ganara En ese sentido De que Pasaron muchas vicisitudes Y no nos dejaron Eh Hacer lo que teníamos Dentro del partido Realmente Primero hay que Hay que hacer una reflexión En En la extensión Del voto O sea El Un 80% Prácticamente Del electorado Le dijo a todos los políticos Nosotros no nos paramos A votar Entonces En ese sentido Yo antes De la De la Suspensión Tenía unos números Ahora hay que Deben buscar Las otras intervenciones Que nosotros hicimos Posterior a la suspensión Porque Esa suspensión Nada más Se le cargó Al gobierno Entonces Nosotros como equipo Tenemos los números Que pudimos Aportarle a Milenis Realmente aquí Se dieron Muchas convergencias De cosas Tanto de De la fuerza del pueblo Que a última hora Se viró a votar Por Siquio Pero la cantidad Un paréntesis Y perdón muchachos Le funcionó Y nosotros Simplemente Estamos contentos Con el trabajo Porque a cada político Es igual que los peloteros El averaje es personal Los colectivos Richard Ahí mismo En eso que dices Que tú dices Que la fuerza del pueblo Se viró a votar Por Siquio Hay que recordar Que Milenis En varias ocasiones Decía que no tenía Si se quiere Importancia A esas personas Que se habían ido Que no tenía impacto En el PLD A nivel local Por eso te digo El averaje de cada quien Le corresponde personal Nosotros Desde que nos movimos Del PRM Nosotros trabajamos Una política Con altura Con respeto Con dedicación Con pasión Porque nosotros sabemos Que los procesos Se van a ganar O a perder Y entonces Después de la suspensión Claro que nosotros Manejábamos números Ahora Yo soy una persona Que todo lo que Me dedico Le pongo Pasión Le pongo Compromiso Porque yo no puedo Venir ahorita Ah no Porque yo tengo Número que se va a perder Dejar los muchachos Richard 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 Pero dejan hablar Richard Como Julio lo sabe Que duré 20 años Dándolo Pero no discurso Espérate Te tengo dos preguntas Pero Richard Y es que la derrota Te puso loco Richard Y es que la derrota Te puso loco El seguro No dejan hablar Richard Oye No monólogo Dos preguntas para ti Donde se reflejaron Por ejemplo Tus números Donde tu puedes decir Que tu le aportaste Tanta cantidad de votos A Miledis Esa es una Nosotros pudimos Hacer buen trabajo En el igual Nosotros hicimos Buen trabajo En Mirabel Nosotros hicimos Buen trabajo En la zona T Y la zona R Que es la parte De aquí No, no Richard Espérate Espérate En política No es así En política Mira Estas mesas Y estas mesas Eran mías Y aquí Yo gané Nosotros El PLD No nos damos A nosotros Como recuerda Que ellos No permiten Que poner Delegados De nadie Ellos pudieron Su maquinaria El trabajo De nosotros Lo hicimos afuera Ah bueno Y una última Pregunta Yo ahorita Más tarde Voy a recoger Todas las actas De la zona Donde yo soy fuerte Y con eso Entonces voy a ir A los medios Y decir Mira Esto fue lo que yo aporté Muy bien Richard Ya una última Pregunta de mi parte En los sobrosos Programas que se transmite aquí Que dirige mi amigo Genesalel Méndez Tú dijiste Esto Vamos a ver Lo tiene muchacha Audio Si no el poema De 15 puntos Yo me retiro De la política Atención La debilidad De Milenio Si no el poema De 15 puntos Yo me retiro De la política Venga para acá Atención Yo hice una apuesta Richard Mi querido amigo Sabes que te quiero mucho Yo aporté una cena Con Fulvio Que se la voy a pagar Al equipo completo Al equipo completo Desde mañana Y uno cuando Pero oye Y uno cuando Te lo evidente Ya se sumaron Porque se pegaron ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo fue? Mis declaraciones Luego de la suspensión Ok Eso fue antes De la suspensión Fueron antes De la De la De la De la suspensión De las elecciones Ah bueno Día que yo di el paso O sea que eso cambió Richard ¿Cómo te sientes? Ustedes son comunicadores Saben que todo el escenario Cambió totalmente Richard Una pregunta Una pregunta Richard Una pregunta Richard Si eso fue antes De las elecciones Que se violaron Entonces Iba a ganar Por 15 puntos Y perdió por 15 Es decir que sí Que aumentó 30 puntos Después de eso Como que no me cuadran Los números No me cuadran Los números Que ese fraude Lo montó el gobierno Que eso entonces Lo primero que debemos hacer Es un autoanálisis De todos los políticos Por la tasa tan amplia De abstención Que hubo Eso le dice Todos son malos Un 20% Simplemente está diciendo Que fue a votar Julio De por Dios Richard Una preguntita Ya a lo personal Sabemos que Sorprendió mucho A una parte De la ciudadanía Que da seguimiento A la política Y que el hecho De que te salieras O te fueras Del PRM En un momento Crítico Del PLD Eso no es un secreto Para nadie Así es ¿Cómo te sientes El hecho De esta derrota Y el debacle Que se entiende Que tiene el partido De la liberación Dominicana Y que en este momento Pues tú forma Parte de él No mira Nosotros Como decía Al principio Nos sentimos bien Por el desempeño De nuestro equipo Ahora Resulta que tú No puedes estar Donde la dirigencia Te demuestra Que no te quiere Yo duré Después que Formaron la boleta El 6 de diciembre Yo duré dos meses Esperando Que los dirigentes Del PRM Fueran hablar Con nosotros Y en vez de llamarlos Y hacer compromisos Con nosotros Lo que hicieron Fue empezar A buscar Los dirigentes De nosotros Para hacerlo Como hicieron Anteriormente De militar El dirigente Y poder Tenir El dirigente Bien Richard Gracias por tu participación Luego Es un hombre de frente Y siempre Ustedes me necesitan Porque soy un Televidente fiel De este programa No Lo sabemos Te vamos a invitar Esta semana El programa Génesis Génesis De los osobrosos Está aquí Saludos te manda Romero Ortega Ah me lo saluda Pero Dios mío Yo no sé Que el buco Con el saludo Así que yo soy Yo la política Nunca lo voy a ligar Con lo personal Richard Muchísimas gracias Siempre dando la cara Y de frente Como debe de ser Gracias En este momento Tenemos al Candidato Ya al alcalde De San Francisco Al alcalde Siquio NG de la Rosa Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Fumio ¿Qué es el equipo de mañana? Está aquí en el aire Con el equipo de mañana Para todo el nordeste Y el mundo ¿Cómo se siente usted Después de los resultados De estas elecciones? Como dominicano Me siento muy contento Por el orden En que se desarrollaron Y la monía Y el comportamiento Al pueblo Porque preferieron Mi oferta De gobierno Municipal Y Todo el mundo Trabajó Bien La junta municipal Electoral Todo Desarrolló En armonía Y eso Es lo que a mí Más me importa El fortalecimiento De la democracia Ayer borramos El inconveniente Que se produjo En febrero ¿Y qué me reta a mí Decirle a mi pueblo Que me estoy preparando Para hacer Una gestión Municipal Consensuado Con el pueblo De San Francisco De Macorí Quiero hacer Una gestión Ejemplar Como yo creo Haber hecho En el 98 2001 Cuando fui alcalde Siquio Indiscutiblemente Usted tiene Un compromiso Doble Con el pueblo Franco Macorizano Por la gestión Que tuvo En ese momento Y que no completó Y el apoyo Masivo Si se quiere De la ciudadanía Franco Macorizana ¿Qué compromiso Tiene usted? ¿Qué nivel De compromiso Puede usted Decirnos En este momento Y que luego Podríamos tomar En cuenta No, Siquio Lo dijo Cuando ganó En el 2020 Mira Uno de los ejes Que yo he venido Diciendo Porque yo Me guío De las encuestas Y a este pueblo Le han negado El derecho A caminar seguro Por las calles Y entonces El ayuntamiento Lo vamos a involucrar En la seguridad Ciudadana Pero yo A la mujer Le voy a dar Una protección Muy especial Y a la juventud He venido diciendo Que a través Del arte La cultura Y el deporte Vamos a trabajar Con la juventud También Para tener Una juventud Que tome Un camino Muy correcto Y que se apeguen A los estudios Y a las tradiciones Normales De la sociedad Lógico está Que hay compromiso Con las obras Fundamentales De este pueblo Hay que mantener El lunato La limpieza Organizar el tránsito Todo eso Pues A todo eso Vamos a Trabajar a favor De lo mejor Para San Francisco Un último mensaje Una preguntita Que nos han estado Haciendo durante Toda la mañana ¿Tiene alguna información Con el tema De los regidores O la ganancia O escogencia De los candidatos A la regiduría? Hasta ahora Hasta la hora Que yo tenía Como conocimiento Solamente Habían contado Directamente Los votos De los candidatos Alcalde Para dejar Una segunda etapa Recordándoles Que son 13 Por cada partido Este Eso lo están dejando Para una Pero Si es por el porcentaje Y el método Dejón Que se aplica Este Yo estoy por arriba De un 50 Alrededor de un 52% En este momento Se supone Que el PRM Y sus aliados Vamos a sacar De 8 A 7 Regidores Ok El resto Se lo van a distribuir Entre el PLD Y La Fuerza del Pueblo Este Y otro partido Que compitieron Dependiendo De los votos Individuales Que Pudieron Haber sacado Muy bien Muchísimas gracias Felicidades Siquio ONG De la Rosa Quien es el virtual Ganador De la Alcaldía De San Francisco De Macorís Gracias Gracias a ustedes Por la mala oportunidad Muchas gracias También en la línea Miledis Nuña Actual diputada Por la provincia Duarte Y quien compitió En estas elecciones Por la candidatura Alcalde Por San Francisco De Macorís Buenos días Miledis Buenos días Miledis Muy buenos días A todos Y muy buenos días A todos Los miles De Los vivientes Que siempre están En sintonía Con ustedes Un segundito Miledis Por favor Por el forro Si es posible Estamos en este momento En directo Con Miledis Núñez Quien fue candidata A la alcaldía Por el PLD Aquí en San Francisco Vamos a ver En altavoz Entonces Buenos días Le escuchamos ahora Me escucha Miledis Le pusiste altavoz Si Ahora si Cuéntenos Su valoración Tanto del proceso Como también De los resultados Si Primeramente Saludarle a ustedes A la población Franco Macorizana Felicitar A la Junta Central Electoral Por la organización Y el excelente trabajo Que hizo Saludar Y felicitar A Don Siquio Enel De La Rosa Por haber ganado Las elecciones De San Francisco De San Francisco De Macoriz Pero sobre todo Agradecerle Al Partido de la Liberación Dominicana A las fuerzas A las fuerzas aliadas A los movimientos De apoyo Que me apoyaron Y a la sociedad Franco Macorizana Que me apoyó A ese pueblo Humilde A las personas De clase media De clase alta Que votaron por mí Yo le agradezco Enormemente Esta vez No ganamos Pero nos sentimos Satisfechas Con el trabajo Que hicimos Que hizo Nuestro partido Y que hizo Hicieron Los movimientos De apoyo Y los partidos Aliados Así que Les reitero Nuestra felicitación A Don Siquio NG Que Ganó Esta vez Las elecciones Municipales Y estamos A su entera Disposición Sin algo Podemos Servirle De manera Incondicional Miledis Me permite Saludar A nuestro compañero Francis Rodríguez Que se suma al panel Y de hecho Inmediatamente Pues le hará Una preguntita Buenos días Miledis Colegas Buenos días Francis A partir de ahora ¿Cuál será Su Primera Acciones Como Sé que usted Tiene compromiso Es diputada Al Congreso Aún Y ¿Cuáles serán Las acciones De Miledis Núñez Como una alta Dirigente del partido La liberación Dominicana Y sobre todo Aquí En la provincia Yo soy La que tengo Mayor jerarquía En la región Norte Con relación Al partido De la liberación Dominicana Seguir fortaleciendo Nuestro partido Pero sobre todo Seguir siempre Al lado del pueblo A través De la fundación De Moore Capacitando Organizando Sirviéndole A la ciudadanía Entiendo De que No se acabó El mundo Y que Tenemos que Ahora Evaluar Y seguir Trabajando Trabajando Fortaleciendo Nuestra organización Política Pero sobre todo Al lado De la ciudadanía Al lado Del pueblo Al lado De las personas Humildes Que siempre He estado A su lado Bien Ante todo Es tu mensaje A la ciudadanía Ya a nivel General Miledis Bueno Este Un mensaje A la ciudadanía Reiterándole Nuestro agradecimiento Que siempre En cualquier Sitio Que esté Estaré Al lado De la sociedad Franco Macorizana Que estamos Al lado De ella Que siempre Hemos estado Al lado De los diferentes Sectores Y que no me voy A aislar Para nada Siendo Yo le pedí Algo A nuestro Señor Jesucristo Yo nunca Le dije Dios Dame la Alcaldía Sino Dios Dame Lo que tú Entienda Que yo me Merezco Y pueda Ser Una excelente Gestión A favor De los Ciudadanos Franco Macorizano Si Dios No quiso Que yo fuera Alcaldesa Por algo Fue Así que Por eso Yo he tomado Esto Con paz Con tranquilidad Me siento En paz Conmigo Mismo Porque Hicimos El trabajo Pero Dios No quiso Que yo fuera Alcaldesa Esta vez Por eso Estamos Tranquila Y conforme A trabajar A seguir Trabajando Por el Partido De la Liberación Dominicana Pero sobre Todo Miledis Se enfocará También A seguir Fortaleciendo Ese trabajo Con los Grupos Comunitarios Y ayudando A la clase Que menos Puede Franco Macorizano De la Provincia Duarte Y por qué No Hasta De la Región Nordeste Así que Gracias Mira Muchísimas Gracias Miledis Quiero destacar Y felicitar Bendiciones Para cada Uno De ustedes Ahora Con Más Fe Mira Muchísimas Gracias Felicitar Esa Posición Asumida Un Valores Bendiciones Muy bien Un mensaje Muy maduro Una política Carta Cabal Emileis Núñez Quien Acaba De felicitar Al Virtual Ganador Ezequiel ONG De las Rosas Una actitud Bastante Responsable De parte De ella Lo cual Nosotros Destacamos Que bueno Que así Se lleve A cabo En estos Momentos Tenemos que Hacer unas Recomendaciones Francis Geryan Ah si Tenemos aquí Para la gente Que no ha visto Bien Los votos Bueno pues Vaya A óptica Máxima Visión Para ver Los resultados Es como Medio difícil Tú sabes Entonces Aquellos que Tienen problemas De la vista Vaya Óptica Máxima Visión Las mejores Monturas Con lentes De todas Las marcas Y de su Preferencia Cada 15 días Nos visitan Los expertos Médicos Cubanos Con su Visita Con su Vista No invente Visitenos Estamos en la calle Castillo Esquina La Cruz Óptica Máxima Visión Lentes De marcas Y prestigio Al mejor Precio Gracias Geryan Y si tú Quieres tener Un buen Auto Geryan Geryan Si tú Quieres tener Un buen Auto No pierdas Tu tiempo Óyeme Yo pasé Semana Buscando Un vehículo Y cuando Me iba Rumbo a Santo Domingo Veo Este dealer Imponente Majestuoso Algo Fuera De serie Ruta 56 Auto Import Todas Las marcas Del mejor Año Que usted Quiera No importa Ahí le dan Modificaciones A su vehículo Ahí le dan Condiciones Usted solamente Tiene que hablar Con Henry Esta forma Respetuosa De hablar Y de resolverle Su problema Lo hace Grande Autoimport Serie 56 El mejor Dealer Del mercado Ahí está En estos momentos Tenemos a Arismendi La antigua Desde la junta Municipal En directo Buenos días Arismendi Estamos en directo Con Arismendi La antigua Desde la junta Municipal Buenos días Te escuchamos Muchísimas gracias A todos los presentes En el estudio Y a todas las personas Que en esta hora Están en sintonía Con la principal Propuesta televisiva De toda la región Del Cibao El programa De mañana En esta ocasión Me encuentro En la junta Electoral Municipal Acompañado Del presidente De dicho órgano El licenciado Martín Ortega Tem Buen día Buenos días Como están Todos Martín El pasado Proceso Electoral Como lo valora A pesar De la baja Votación Del porcentaje Bajo Que acudió A las urnas Fue muy bueno Porque en nuestra Región No hubo Ningún tipo De dificultad A que le atribuye Usted Esta abstención Son muchas Las razones Como cual Primero La caída Del proceso Anterior El asunto Del coronavirus Y ya La gente Había perdido Un poco De interés Sobre este Proceso ¿Cuáles Anomalías Destacaron? No fueron Grandes Las anomalías Todo se Desarrolló En nuestra Región Aquí en San Francisco De Macorís Todo estuvo Más o menos Bien Pequeñas Dificultades Que pueden pasar En cualquier Proceso Y en cualquier Lugar El PRM En un momento Se había quejado De que no Se le permitía Ingresar a sus Delegados A los recintos ¿Cómo se Susano Esta situación? Eso No fue Generalizado Pudo ocurrir En cualquier Colegio Quizás Pero No fue Que se le Impidió Parece que Un policía Electoral No Viendo La documentación Adecuada Pero eso Se resolvió Inmediatamente No hubo Dificultad Con eso Martín En estos momentos La expectativa Que se tiene Es cuestión A los regidores ¿Cuándo Se empezará A saber Cuáles Regidores Y de qué partido Fueron Los ganadores? Inmediatamente La población En torno Al método El método Que será Utilizado Para elegir A los regidores Puede Explicarnos Brevemente En qué Consiste El método Es una Fórmula Que va Descartando A los regidores De manera De manera Elección De saber Los porcentajes Quiénes ganarán Cuenta Quién Quién era Uno de los políticos Nos matamos Estamos abajo Dissociados Usted dice Que Alex Dejó olvidado A la gente Que trabajó Por el triunfo Y llama Así que Que no haga Lo mismo Así que Que no haga Lo mismo Que mire Bien Lo que Trabajamos Bueno Gracias Muy bien Muchas gracias El que Ganó Ganó Tenemos Señor En la línea Enmanuel Trinidad Candidato Alcalde Por la Alianza Partidos Reformistas Fuerza del Pueblo Y Partidos Aliados Buenos días Manuel Muy buenos días Y a los demás Integrantes De ese importante Programa Saludos Amados Y a los demás Integrantes Buenos días Así es Enmanuel Su evaluación Del proceso Electoral Del día De ayer Mira Lo primero Que debemos Decirle Que aunque Todavía Falta Por computar Una Cuarenta Y unas Mesas Todavía no Hay definición De la cantidad De escaños Que va a tener Cada uno De lo que Terciamos En el proceso Pero si se puede Ya Vilumbrar De que hay un Ganador De esta contienda Que es CQNG De la Rosa Que va a sobrepasar El cincuenta Por ciento De los electores Yo creo Que una gran Atención De los Cintos treinta y seis Mil doscientos Electores Yo creo Yo creo Apenas Va a llegar Uno Entre veinticinco Treinta mil Electores Lo que pasa Lo que va A definir Que la atención Va a sobrepasar Más de sesenta y cinco Por ciento Aquí en San Francisco De Macorino Pero creo Que la gente Fue a votar De manera Entusiasta Por el candidato Que entendía Representaba Sus intereses Yo creo Que fue una Demonstración Cívica Que haya ganado La democracia Aquí en San Francisco De Macorino Emanuel ¿Se pudiera Dar más o menos Algo preliminar Con relación A la cantidad De regidores Que podía sacar La fuerza del pueblo Y aliados Acá? Es muy probable Que podemos Obtener De uno A dos escaños Todo va a definir Estas cuarenta y una votos Recuerda que El método HON Que se utiliza Donde Todas las que Tienen Cantidades De votos Apreciables Podrían Obtener Uno o dos Esca años En el caso Nuestro Que se repasamos El cinco Por ciento Aló Se fue En el Congreso Municipal Aquí Trinidad Fulvio Ureña Trinidad Los resultados Que se han obtenido En el país Si me escucha Ya Me está echando Una llamada Y no te escucho Está escuchando ahora Trinidad Aló Nos escucha Trinidad Nos escucha Ahí Un momentito Nos escucha Trinidad Sí Vamos a ver Perdimos la conexión Con Trinidad Vamos a Volverlo a llamar De manera Directa Sí Toma Fulvio Vamos a ver Para que Pues le haga la pregunta Estamos en contacto Con el Quien fue Candidato a la alcaldía Sí Buenas Trinidad 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 Es Fulvio Ureña Primero un saludo especial para ti Gracias Gracias ¿Cuál para ti? Los resultados Obtenidos Que se han visto ahora A nivel nacional Vislumbran Una reacción De conciencia Del pueblo ¿Tú crees que eso Va a influenciar mucho En los resultados De mayo? Sí Sí Hay una decisión Que hace tiempo Tomada Yo lo vengo diciendo En tu programa De que ya no hay más El pueblo se cansó Del oficialismo Y esto es una demostración De las 32 provincias De los municipios Cabeceras Prácticamente El oficialismo Ganó en dos Y esos dos no son de ellos Que es la plaza de Santiago Y de Santo Domingo Oeste ¿Y de quién son esos dos? Bueno Son Lo que hemos definido El aguacate Que en la semana Se va a producir Siguiendo las hemorragias De gente Que estaba esperando Otros resultados Para pasar Salir Para pasar La fuerza del pueblo Y salir del PSG ¿Tú crees que esta semana ¿Tú crees que esta semana Se harán grandes anuncios De esa hemorragia? Así es Así es Lo que estamos esperando El efecto de la ESO De hecho ya Hay compañeros Que nos dijeron En el día de ayer Que quieren pasar Y que los juramenten Incluyendo gente Hasta funcionarios locales Pero nosotros estamos Primero En una lucha Que tenemos En la guarana Ya que nos quieren Despojar también Del triunfo A las 4 de la mañana Han contado Todos los votos manuales Ganó el compañero Y ahora salen Después de las 4 de la mañana Que ganaron Estamos Puntualmente Investigando Que es muy probable Que hayan digitado Dos altas Repetidas En la guarana En el asunto En el asunto De Lenin En el asunto De Lenin Claro Todos los votos manuales Daban a las 4 de la mañana Ganaron Y de buenas Esa primera En una reunión Ahí Donde participan Funcionarios Más alto nivel Y salen Los resultados Nacionales Que ganó El oficialismo ¿Qué proceso Van ustedes a agotar Ahora ahí? Estamos allá Estamos allá Estamos esperando Que se haga la azul Verificar los votos Los votos nulos Que pasan De 161 De 161 Y verificar Todo Lo más transparente Por cierto Si ganaron ellos Bien Pero si Tenemos un voto Por encima De acuerdo Y así nada Yo les diré a ustedes La última vez Que esta Va a ser la última Semana Santa Que va a tener El oficialismo Así es cierto Y a cambio va Trinidad Así es Bueno Gracias 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 Bueno vamos Por la fuerza del pueblo Y partidos aliados En los referentes A la guarana Todo el mundo sabe Que desde antes De las elecciones Tanto de febrero Como ahora Lenín Se perfilaba Como el favorito Claro Y dado como ganador Eso decían Es decir Que ayer Y con los resultados Nos extraña mucho Que a las 4 de la mañana O lo que sea Pero vamos a esperar Cuál será el desenlace Y que no hayan Dificultad Ni tropelía Para torcer Una decisión Del pueblo Bien Tenemos una llamadita Y en imágenes Ahí tenemos Algunos de los municipios Vamos a tomar la llamada Buenos días Buen día Sí Buen día Yo quiero que ustedes Me digan Cuánto ayuntamiento A nivel nacional Sacó el PRM Y el PLD ¿PRM aliado o PLD aliado? Mire Hasta ahora Déjeme darle ese dato Incluyendo Incluyendo Monteplata Donde Charlie Mariotti Sí Y cuarto voto Es global Sacó cada uno Sí Mire Hasta ahora Hasta ahora Un total de 78 municipios Que ha ganado el PRM Frente a 63 Que ha ganado el PLD O sea Que está ganando Hasta que no termine El conteo definitivo Hay una información Que de los Ciento y pico Ayuntamientos Ciento y pico El PRM Solo lleva 15 ganados Hay Bueno es que Todo eso Amigo televidente Hasta que no se termine El cómputo definitivo No se puede Asegurar nada Porque incluso Hay Hay lugares Donde ha variado Donde un partido Va ganando Y entonces luego Viene el otro Y los rebasa Pero hasta ahora 78 municipios Ha ganado O está ganando El PRM Frente a 163 Que está ganando El PLD Pero en global Las informaciones Que salen aquí Uy que las son esas Inclusive en el año Para esta mañana Había informaciones Si es así Que le lleva 15 y un también El PRM A nivel de 183 A 168 Voto 60 mil y pico Si es así El PLD Pero es que usted Está mezclando ahí Los distritos municipales Claro Donde el PRM Ha ganado un total De el PLD Ha ganado Hasta ahora O va ganando Unos 105 distritos municipales Frente a 103 Distritos municipales Que está ganando El PRM Entonces Que son 284 Que es lo que han buscado Básicamente La parte Del oficialismo Como vincular A la cantidad De votos Y la cantidad Y la cantidad De municipales No realmente Esto hay que medirlo Es por cantidad De municipios Ahora déjame decirle Y por cantidad De Señor Hay un De distrito Sabemos que hay un esfuerzo Por minimizar El impacto Sabemos que hay una Línea De publicidad Como lo han hecho Hasta ahora Que es así Que ha mantenido Al pueblo Engañado Esta realidad Es que los distritos Municipales Son dependencia Directa De los municipios Es decir Que ahora mismo Lo que estamos evaluando Aquí Es que De los 154 Municipios 58 58 municipios El PRM Lleva 78 Y 8 Y 8 A 65 Y peleando Del PLD Para hacer Una comparativa Los distritos Municipales Son dependencia Directa De los municipios Cabecera Es decir Que aunque se manejan Como si fueran Instituciones Individuales Con la misma Categoría No lo son Recuérdese Que hay municipios Hay distritos Aquí En la Tú Junta La Peña Aguayo Y tú sabes Quien tiene más Un barrio De aquí De San Francisco Macorí Viste el Valle Tiene más de 17 mil Electores Que no los reúnen Tres distritos Miren Por ejemplo El reformista Ha ganado O está ganando Ocho municipios Del país El PRD Ya ganó Dos Y estaba ganando Fundación Esta mañana El PPC Ya ganó uno Que es la descubierta Estamos hablando De la cantidad Que ya son Por ejemplo Mira ese ahí Juan de Herrera Ese municipio Ya lo ganó El PLD Porque tiene el 100% De los votos computados Ya ese Ya ahí está claro El resultado Y ya no hay variación Este de Juan Santiago El PLD también ganó Porque tiene el 100% De los votos computados Hay que esperar A que Finalice el 100% Del conteo Para entonces ver Cuál es el resultado Pero La proyección Es que el PRM Va a ganar Las mayoría O la mayoría De los municipios A nivel Nacional Vamos con el WhatsApp Buenos días Sí Díganos señor Yo lo que quiero Que ustedes analicen La cantidad De votos global Sí Sí pero Pero que no Mire amigo Es que no se trata De lo global Porque si fuera global Eso es cuando es A nivel presidencial Usted quiere Mándenos su análisis Tiene que dividirlo Por municipio Porque no se estaba Votando a nivel global Sino por municipio Y en este caso De las elecciones Y gracias al amigo Que nos está viendo En este caso De las elecciones municipales Se mide por municipio Y por distritos municipales Y cantidad de regidores El amigo está nervioso Él no quiere admitir Que para afuera que van Muchachos Tenemos algunos 70 mensajes De WhatsApp Que no El tiempo Realmente no podemos Leerlo todo Pero vamos a ver Vamos a ver El número que termina En 7991 Dice Buenos días Querido grupo de mañana Primero me disculpo Con Yerjan Por el comentario Del viernes Sobre él Que se mudó Y no le favoreció Para las elecciones Hice ese comentario En broma Yerjan Soy tu fan Espero que me excuses No, no hermano Yo sé que Yo te quiero mucho Lo único que es Usted va para la cena También Las informaciones personales Sigue escribiendo Usted va para la cena Nunca vuelvo a darla Por redes sociales Pero te agradezco Dice él El jueves Que un amigo Fue delegado De las elecciones de febrero Y me dijo Que en las pocas horas Que votó Si que hoy va ganando Y ayer Vimos que fue así Yerjan Soy tu fan Pero lo siento Perdite tú Te acompaño en tus sentimientos Ahí está Esa es la democracia Francisco García Dice que cómo le fue A la fuerza del pueblo Aquí en San Francisco Vamos ahí Un 5% Eso lo vamos a analizar Más adelante Porque cuando tengamos Los resultados Recuérdense que La fuerza del pueblo Nunca Advirtió Que tenía una fuerza poderosa Para ganar Porque apenas tenemos 28 candidatos De la totalidad El resto Hemos hecho alianza Y hemos apoyado Al PRM En algunos puntos Y al reformista Que el reformista Es el que nos Lleva En la coalición Y al BIS En Higüe Y al BIS En Higüe Iris De San Francisco Dice buenos días Felicidades a Fulvio Que vive el PRM Amado José Rosa Nos comparte aquí Salimos de Amable Ariti ya Gracias Qué bueno La foto de Amado Nos comparte ahí Lo del mapa del país Vamos a ver El número que termina ¿Y dónde ganó el PRD? En dos municipios A nivel nacional Ay Dios ¿Y por qué me quitan El mapa tan rápido? Mira También tú decías Que el PRD Que eso no está actualizado Que el PRD Iba a doblar en votos Ah sí Falta actualizar Hay que ver aquí Hay que ver aquí Bueno Miledy dijo Miledy dijo Mira Miledy dijo Que ya luego Estarán evaluando Y yo creo que Uno de los puntos Que debe evaluar Son sus aliados El PRD Que le garantizaba Supuestamente el triunfo Estamos gozando Parece que no hizo el trabajo Estamos gozando aquí Porque ciertamente Yo había dicho Que el PRD Por llevar tres candidatos Iba a duplicar La cantidad de votos Hay que ver los resultados Se cayó Creo que también Ese pronóstico se cayó La forma humilde Es poco de Carolina Que está muerto De la forma humilde En que él admite Señor Tengo los abajados De la risa La forma humilde En que él admite Por verdad Tenemos que ir a la pausa Desde la sentadita Ahí en recepción De ayer Que le tomaron la foto De privado Desde ese momento Él hizo Se me cayeron los pronósticos Él hizo una especie De análisis propio Y dijo Tengo que llegar Aceptando todo Vámonos a la pausa Retornamos con más Vamos a la pausa Bien Continuamos acá De mañana Y vamos a leer A la gente Todo lo que nos han escrito En el día de hoy Vamos a ver Bueno El número que termina En 7291 Dice Este pueblo no tiene Conciencia Mi lady va a ser La mejor alcaldesa Bueno Miguel Martínez Dice De acuerdo Aunque debió ser Más contundente La victoria Que den gracias Al temor Al coronavirus Bendiciones Y qué pena Lo que dice Juan Bosch Había que ver La entrada De la escuela Juan Pablo Duarte Todos esos borrachos Y demás Arengando a mi lady Aparentemente Con centavos Por sus pisos Se irán Dejando Margarita de las Guarnas Dice Buen día para todos Qué mensaje Dios escuchó Dios escuchó mis ruegos Y ganó Y mi lady Se quedó fuera Felicidades Fulvio Dice ella Pedro José Tifá De este castillo Nos envía Ahí una foto Ahí dice Que ganó El PRM Con un cincuenta Punto Cincuenta y cinco Punto dos Eso fue Ahí apoyó La fuerza del pueblo Tú te ves Muy bien Entonces Bueno Por ahí Perdió El de El del Pérez El del Pérez El del Pérez Eso fue Eso fue Algo Sí El cincuenta y siete ochenta Dice Buenos días Díganme Algo de Samaná Luz Hilton En Samaná ganó El PRM No sé Sí Ahora La pela más grande La han dado En Monteplata Donde Charlie Marioti Tanto que habló Tanto que criticó a Lionel Le dieron con Yuca Ellos no se han dado cuenta Todavía El La magnitud De la salida de Lionel Fernández De ese partido Ellos quieren seguirlo minimizando Si siguen minimizando Lo van a seguir cometiendo errores El dieciséis cuarenta y nueve Nos manda ahí un link Que no lo podemos abrir Yo vine con mi camisa azul Virma Taveras Desde San Francisco Dice Claro que si Se refiere a la pregunta del día Vamos a leerla Para poner a la gente en contexto La pregunta del día Como me integré tarde Dice ¿Está usted de acuerdo Con los resultados De las elecciones municipales En San Francisco de Macorís? Claro Y ahí dice que claro que sí A pesar de malgastar los recursos del país Y dar mucha funda Perdieron Tengo una llamadita Antonio Reyes Nos manda ahí Dice Se los dije Ay, ay, ya Ve cogiendo Acústico Dice ahí Bueno Vamos a ver Tengo una llamada Buenos días Buenos días Buen día Buen día Manuel Pérez De Vista al Valle De Vista al Valle Mira señores Nosotros queremos Resaltar Que sí Que ganó El señor El señor Sí Pero sí Hemos demostrado Cada día más Que el equipo Del PNB Que funciona En Vista al Valle Funciona Aquí ganó Milene Y no En Vista al Valle Ok Y quiero decir algo también La joven La joven Que está ahí Carolina No entiendo Por qué ella está tan feliz Si su candidato El chino Y Alianza País No sacó nada Así es Lamentablemente Ay, que Se gana Que el Partiducho No va para ningún lado nunca Pero no sea así No, pero no tiene que decirle Partiducho tampoco Entonces el suyo No es tan grande Mire la pela que le dieron A nivel nacional Entonces, ok Alianza País Un partido pequeño Que no ha podido calar Entonces su partido Que es tan grande Le dieron una pela A nivel nacional Los periodistas Deberían devaluar Su accionar Porque la gente Y el pueblo Le está diciendo Que no los quieren ahí Afuera la corrupción Bien, miren Carolina Medina Nos ha enviado Esta fotografía Nos han escrito Entonces yo la reenvío Ah, ok En el WhatsApp Carolina manda esta fotografía Esto es de las guaran El candidato de allá ¿Cómo es? Recio, ¿qué se llama? No, no Pero Recio, ¿para dónde va? Bueno, ahí está Ganó Ganó ¿Cómo va a ser? Claro, eso está Todo el mundo sorprendido Este nos lo envió Orlando De allá de las guaran Tenemos más imágenes Tenemos más imágenes Bueno, podemos seguir Ya Ok El número que termina En 5090 Bueno, eliminó su mensaje Beatriz de San Francisco Hizo el PRM Que recuerde que le dimos Un voto de confianza Que ganó allá Que haga algo diferente El cheque No es un No es en blanco Este pueblo Espera salir del yugo De la corrupción Y los abusos A los ciudadanos Y el pastel Se ha dado Con equidad A todos Los ciudadanos El número que termina En 5636 Dice Carolina Richard dice Que se va a retirar De la política ¿Y qué político es Richard? ¿Y cuáles votos sumas? Bueno Luis Gabriel de la Yaguiza Dice que está totalmente De acuerdo con los resultados De las elecciones El número que termina En 81 O 41 84 Dice Buenos días Solo quería que supieran Que esto Solo es premiar Lo de la pasada 16 de mayo Epa fuera Que van a mil Dice esa persona El número que termina En 69 59 Dice Si Lionel Si Lionel El PLD No gana Ahí está Vamos a ver Mariela Desde La Joya Dice que sí Que está de acuerdo Con los resultados De las elecciones Porque le dimos la pela Y eso en mayo La pela es más fuerte El cambio va Y ya Empezamos a dar el cambio Dice Mariela Pedro Mejía Desde Las Terrenas Dice Las Terrenas Ganó el PLD Willy Síndico Ganamos Lo que no sabíamos De política Pedro Mejía En La Terrenas Viendo el programa Ah bueno Entonces Saludo para Pedro Mejía En Las Terrenas Fanny Mendoza Desde San Francisco Dice Lo dicho Dicho está Y es un hecho Ahí está Juan Desde Vista del Valle Nos envía ahí Las fotos De la comparación De 2016 Frente al 2020 Con los resultados De las elecciones Jesús Natalicio De San Francisco Dice Los porcentajes De Jaya Por favor Si alguien tiene Ustedes muchachos Los porcentajes Del delito municipal De Jaya Allá seguía Pin 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 ganó Y fue mucho a poco Compartir Pin ganó Pin ganó Joel Santiago Desde San Francisco Dice Muchas felicidades A los ganadores Especialmente Al PRM Y a nuestro Próximo síndico Siquio Y que su victoria Sea de reflexión Ya que Si se portan Igual Que los que se van De seguro Que también se irán Pero aquí Confiamos En nuestro próximo Alcalde Víctor Desde San Francisco Dice ¿Quién es el encargado De proteger los ríos Aquí? Porque las personas Que viven en la ribera Del río Jaya No lo cuidan Que tomen carta En el asunto Y que eduquen A las personas Y las personas En primer orden Porque somos nosotros Los responsables De cuidar El medio ambiente Daniel Canela Miren que veneno El de Daniel Canela Dice Pregúntale a Yer Jan Si yo voy Para la cena Estás invitado Daniel Canela Para la cena Con todo y cigarro Con todo y cigarro Con todo y cigarro Dice A Yer Jan le gusta A Yer Jan le fascina Angelita Angelita te dejaba De esa pasión Que no me voy En esa máquina Señores Dice Si se quiere recordar Dice Ya se van Manda ahí un videíto Eso es un meme De ya se van Ya se van Ahí está Dale play al videíto Vamos Vamos Son cinco la gente Que hoy es lunes Míralo ahí Ahí están celebrando Ya se van Ya se van Señores Ahí está José Manuel Vergés Dice Si a uno No le sirve El consejo Creo que tienen Que analizarse La gente no es fácil Mira lo que escribe José Manuel Vergés Mira lo que escribe Ese balbarazo Buenos días La cena hay que hacerle En un club Pero que es esto Que es esto El número que termina En sesenta y cinco Cero uno Dice felicidades Por su programa Es que está muy harto Del PLD Dice esa persona Así es Al amigo que llamó Estamos así del PLD Es por eso la alegría Carla está gozando El 15 Perdón Yerjan Hasta los altos funcionarios Que fueron del PLD Los vimos celebrando En videos Por ahí En casas En sus hogares Para que usted vea Cómo es que va la cosa No Sí ¿Tú no lo viste? ¿Y cómo? ¿Y celebrando qué? Tú estabas por ahí Vamos a seguir Vamos a seguir Yerjan Bien Dice buenos días El número que termina En 15 y 79 Me gustaría saber Quién ganó en Salcedo Porque aún Esta madrugada Faltaban 18 meses Por computar Muchachos Vamos a chequear Cómo está Salcedo Para darle esa respuesta Ya de aquel lado Junior Cruz De San Martín Dice buenos días Espero que no me dejen Fuera de esa cena Pero Yerjan Llama a mi lady Para que te ayude A pagar la cena El celular prendido Pero ¿Y qué pasó Con Che y Noah? Perdido y preso Ahí sí es malo Bueno La gente Che y Noah Para la cena también No Che y Noah no va No va Che y Noah Ah bueno Ustedes son los que saben Yo ahí no puedo decir nada Yo solamente tengo derecho a pagar Tú vas a pagar Bernacleto Desde Salcedo Ese buen día En Salcedo perdió el PRM Pero me siento orgullosa De ser PRMista Ahora con más fe Para luchar Para ganar las presidenciales Ahí está Angelina de Gesemaní Nos manda Ay no No saquen eso del aire Ay no Angelina Así no Muy fuerte El número que termina En 82 28 Dice Ayer Jan Que no esté triste Aún faltan los resultados De la joven de la peña Ah sí Mi amiga Que ojalá que gane del PRM Sí Sí yo estaba Aupando a una candidata vocal En la peña por el PRM En la peña por el PRM Que ojalá que gane ¿Viste Jorge Peña? Claro porque es mi amiga de la peña Yo me reparto Es así José Luis Martínez De Castillo Lo han acabado Dice Esa pela Se la puede anotar Danilo Por su arrogancia Él se cree dueño del país Alexander Fernández Desde Vista al Valle Dice Buenos días Bendiciones para todos Lorena señores Cuántos mensajes Dios mío Lorena García Dice Esa es la mejor forma de protesta Es verdad Es verdad El profesor La profesora Lilian Durán De Salcedo Dice Que no se saldrán con la suya Que al pueblo se le respeta Y que se preparen Para escuchar Por todos los confines del territorio La consigna De que para el 20 Que no fueran que van Ahí está Lilian Durán Desde Salcedo Dice Buenos días Feliz inicio de semana Que Dios le colme bendiciones Y permita que este programa Continúe con la misma temática Informativa Y sobre todo Interactiva El número que termina En 4377 Dice Buen día Por favor Quiero saber Quien ganó en la peña En Pimentel En Pimentel ganó el PRM En la peña ganó el PRM Abrumadoramente Por encima del 60% Ambos lugares Dice El número que termina En 1639 Quien ganó Karilin Chabebe Pregunta Estoy en Tampa Florida Muy agradecido De la cobertura De Telenor Estoy en Tampa Repite Ahí El número que termina En 3442 Dice Felicidades del PRM Y al pueblo Por su apoyo Y a ti Fulvio Bienvenida Desde la Villa Olímpica Nos manda esto Vamos a ver ¿Qué es lo que dice ahí? El Penco dice Que él no sabe Por qué la gente Está celebrando En la capital Pregunta ¿Qué es lo que pasa? Nancy González Dice Que quien ganó En Salcedo Muchachos Si pueden por favor En Salcedo ganó El PLD Va a ser imposible Va a ser imposible Leer todos los mensajes Hemos hecho un gran esfuerzo Por leer todos los mensajes Pero se nos va a ser imposible Por falta del tiempo Yera manda ahí Yera No la pongan eso de Yera Que hay una mala palabra ahí José Amparo De San Francisco Dice Como víctima Que le dio el chantaje Ahora ¿Qué pasó? No hubo fraude Si hubiesen pedido el fraude Fue grande Dice José Amparo Bueno Está llorando Sí Está gritando Teramir de Moya Nos manda una postal Gracias a Teramir El número que termina En 5022 Dice Buenos días Muy de acuerdo con los resultados Y muy bueno para el pueblo Israel desde las Coasumas Esto Es lo que define Que lo que pasó en febrero Y lo que pasó en el 6 Señora Novan Sí Impactó Impactó A toda la gente que nos ha escrito Mañana le vamos a continuar leyendo Porque es que son muchos mensajes Demasiados Agradecerle A todo el que nos ha escrito Y bueno La gente con mucha euforia Mucha algarabía Nosotros hemos hecho un programa Totalmente interactivo Salido del contenido Que normalmente hacemos Por voluntad de la gente Por voluntad de la gente Porque lo teníamos listo Muchísimas gracias a todos Feliz resto del día Mañana tenemos más Aquí en De Mañana Buenos días Nos vemos Nos vemos